Mi nombre es Malcom Young Ross de Slam City. Saludos para Bizarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que tiene tasetas dos días, tres euros un par de días, o tres. Entonces, entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por favor, gracias a la manifesto, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el Médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, pues, bueno, lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Pues, hola a todos, gente. Bienvenidos de nuevo a otro top más. Hoy tenemos un invitado especial, un crack absoluto. Y el top va a ser de MSX, de MSX. Y con este ya van dos tops de este sistema, aunque no lo creáis. ¿Qué tal, Gabers? Muy buena, muy buena. ¿Qué pasa, Bisama? Hola, Brácula. Hola, qué tal, buenas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué pasa? Dos tops de MSX. Para que luego digan que lo compraron pocos en España. Si lo compraron dos, pues ya hemos llenado el cupo. Bueno, pero había poco, ¿eh? Menos de lo tuyo. Sí, igual, de CPC sí que había más CPC. Pero eso, que menos que de lo tuyo, digo. Sí, sí, MSX, la verdad que... Dime, Marcos, Marcos. Quedaría de lucidar que hubo más aquí en España, si MSX o Comodores. Ay, amigos. No sé. Pero en el caso, yo lo que pienso que si de MSX había menos y había dos tops porque había un juego que merecía la pena. Si de Astran todavía no habéis hecho ninguno, es que está la cosa muy mal. No, de Astran sí que hemos hecho. Sí, hostia, de Astran sí, de Astran tenemos... Bueno, son de los que más, ¿eh? Son de los que más. Y luego tenemos también de NES, tenemos... De Comodores. Tenemos de Spectrum, de Comodores, también hay de Comodores, de Spectrum. Bueno, espero que con mi top no haya coincidido con el otro compañero que... Con alguno de los juegos, para... No. Para por lo menos... No vas a coincidir, no. Ya te lo adelanto. Vale, yo era más sencillito, ¿eh? O sea, yo soy mucho más sencillo, más comercial y más... No te creas, más comercial, yo creo que al contrario, ¿eh? Más comercial es el otro top, más comercial, más potente, más tirando por... Por la potencia bruta del MSX. ¡Carto Sidera! Aprovecho para decir... Ahí está. Aprovecho para decir o animar a la gente que, ya sabes, si queréis participar con nosotros, nos ponéis en contacto o... Cualquieras formas, privado del YouTube, del Twitter, del Facebook, donde sea. Nos decís cinco juegos del sistema y de la época, que sean, da igual. Cinco juegos, no hace falta que me digáis el orden, simplemente cinco. Ya los ordenamos aquí, mientras tanto estamos grabando. Para capturar ahí, nada, un par de minutillos de gameplay y poder ilustrar la conversación. ¿Qué te iba a decir, Marcos? Una cosilla que se nos ha olvidado comentar. Que no lo hemos dicho otras veces y yo creo que sería importante, porque a lo mejor hay gente que está diciendo... Hostias, si el que quiera repetir, puede repetir las veces que quiera, con otro sistema. Claro. Si llega, por ejemplo, Gabel, si dice, pues MSX y ahora dice, pues yo quiero hacer uno de Atari 2600, perfectamente se puede hacer. O de los que han venido, Emilio, Jaime, Mike VK, pues todos los que han pasado por aquí, si el que quiera repetir con otro sistema, puede repetir las veces que quiera. Efectivamente. Además, adelanto ya que Mike se ha currado otro top, así que lo tendremos en breve por aquí con su segunda aparición con otro sistema diferente, efectivamente. Bueno, hay gente que nos pide, que esto también quiero aclararlo, que nos dice, oye, yo quería hacer un top, pero joder, es que cinco juegos... A ver, yo lo entiendo, sé que cinco juegos es restrictivo, no, lo siguiente es muy restrictivo, vas a hacer otro top al día siguiente y no voy a coincidir ni uno, seguro, de los que dijiste anteriormente, pero es que tenemos que acotar de alguna manera el tema, porque hablamos mucho, nos extendemos muchísimo, e imaginaros si alguien que me dijo, oye, un top 20, joder, top 20. Sí, era lo que te iba a decir yo, oye, estamos cinco horas para grabar. 20, 25, sí que eso, pero que es demasiado. Claro, los tops se pueden, a ver, lógicamente estamos hablando, sobre todo si nos vamos, en consolas hay muchos juegos, pero ya si nos vamos a ordenadores, imaginaros los catálogos extensos que hay, puedes hacer top 100 y tops de lo que te venga en gana, pero quién aguanta a verse una conversación de esas, imagínate si cinco juegos nos dan para hablar tanto. Pero si yo, y te digo una cosa, porque es un top 5, pero he dejado fuera la tira, date cuenta que estamos hablando de sistemas, yo no sé en qué se habrá basado los otros compañeros, los tops, pero estamos hablando de sistemas, sobre todo que yo toqué en mi infancia, y es muy difícil separar la nostalgia de lo que en verdad realmente sabes que es buen producto, o de lo que realmente sabes que merece la pena, o sea, yo en este top tirado, sobre todo lo que cuando me aburro o algo, o sea, de esos juegos que al final siempre termina volviendo, sea por una cosa o por otra, pero yo pienso que son los juegos que se merecen figurar en mi top, aunque hay juegos que sé que técnicamente son mejores, musicalmente, jugabilísticamente hablando son mejores, pero si yo al final vuelvo a estos juegos, tiene que ser por algo, así que por eso he considerado que deben estar en el top. De hecho, Jorge, es una de las cosas también que decimos siempre, que no tienen por qué ser juegos los mejores técnicamente y objetivamente hablando, sino simplemente aquellos que te hayan gustado más y que te hayan llamado la atención, ¿no? Porque si no, esto sería una fotocopia a todos unos de otros, porque si, por ejemplo, en MSX dice la gente, Metal Gear, Space Mambo, yo qué sé, pues todos los cartuchos, el Snatcher ese, o ese de Snatcher, no sé cómo se llamaba, y todos esos, pues ya ves, pues salen todos parecidos, no, los juegos que haya jugado la gente y que les haya dejado, pues suposo, aunque sea el comecocos, yo qué sé, la mayor historieta. Claro, pero yo me refiero que, verás, yo ya después, en la época no, evidentemente, habré jugado unos 100 juegos, por decirte un número, pero ahora ya con la emulación y eso he podido tocar mucho de MSX y yo, depende de lo que me agarrara técnicamente y eso, podría decir un top, podría decir Metal Gear, pero es que yo cuando pequeño Metal Gear no lo toqué con un palo. Entonces, a eso me refiero, que yo he preferido hacer este top tirando mucho de los juegos que jugué en su día, que le tengo un cariño especial y que al final, cuando tengo un tiempo libre, son a los que prefiero echar una partida, ¿sabes? Claro. Ah, y bueno, y otro apunte más que se me olvidaba, que los juegos que digáis, tampoco tienes que preocuparos que alguno me... Oye, es que hice el top para que no coincide... No pasa nada, si a cinco personas les gusta el Robocop, Jorge, pues que ponga el Robocop, ¿qué vamos a hacer? Es que si te gusta, te gusta y no hay más historia. Bueno, Robocop es un juegazo, es impepinable, pero hay uno en particular que ha puesto Gabels, ¿cuántas veces ha salido? Tres. Sí, de los que yo he puesto. Sí, hay uno en especial, no lo quiero adelantar, pero yo creo que sabrás más o menos cuál es, es un juego que a mí me gusta mucho y ha encendido mucho, y me parece que ha salido tres veces, pues ha salido tres veces como si sale cuarenta. Y hay uno que va, que un día a lo mejor con el tiempo podríamos hacer un top de tops, de los que pasaron por aquí, hay un juego que es el... ¡Ah, mierda! El Bruce Lee, que ha salido mogollón de veces, lo ha puesto muchísima gente en plata, y en sistemas diferentes, es un juego al que la gente le tiene mucho cariño. Lo bonito de esto también es eso, ¿no? Es la diferencia, porque a lo mejor a ese juego al que tú te refieres, Vizalma, a lo mejor yo ahora te lo pongo en el quinto lugar y el otro te lo ha puesto el primero, ¿no? Entonces ahí está la cosilla, ¿no? De que para cada uno lo que ha significado en su momento cada juego también, ¿no? Eso es. Claro, porque hay jueguecillos, pues hay juegos, los que te han marcado o los que tú has jugado ahora y has dicho, hostias, pues esto me ha sorprendido. Tampoco tiene que ser una cosa, ¿no? Es que lo que has jugado en tu época, no, no. Lo que has jugado, lo que juegas y lo que jugarás pasa mañana, lo que te haya eso. Que cada uno sea sincero y que ponga lo que le guste y ya está, no lo que está escrito por ahí. Si tengo que decir una cosita, antes de nada, que ya sabéis que yo de tecnicismos y eso, poquillo. Yo os cuento la experiencia, o sea, a mí no me preguntéis cuántos colores en pantalla, en qué año salió, en qué año tal y cual, porque... No, no, aquí tienes que decir el japonés que lo programó, el japonés que limpiaba por la noche las oficinas, tienes que decir todo. Yo también, aquí la wiki, aquí al lado, párate. Ah, buen día. Que desde que te iba a decir algo, iba a decir algo más, iba a decir algo más, pero como no me acuerdo y somos anti-rión, pues que antes de meternos, que esto no era lo que iba a decir, si me acuerdo luego pues lo digo, que antes de meternos en faena, que hay dos cosas obligatorias para preguntar. A ver, primero, haces pan de donde te mueves, eso es evidente, así que adelante. A mí ya sabes que no me gusta, pero... Si te tengo que decir dónde me muevo... Dónde más me muevo, ¿no? Dónde más te mueves, ahí está. Es que no me nace, tío, yo qué sé, pues mi canal, pues Gave, es igual que yo, pero 77, ya está. Menos los directos que los hago en otro canal, porque como soy un chico muy malo, pues me pusieron ya varios extraís y no puedo hacer directos en el canal mío nativo. Pero bueno, yo prefiero, sinceramente, porque teniendo acceso a eso, ya tienen acceso a todo. Que me sigan en mi Twitter o en mi Facebook. En Facebook es Gave, es Gavaman, y en Twitter es Gave, es 1937. Y a través de ahí ya van a tener acceso a donde yo suba las cosas, donde vaya a hacer el directo, donde vaya a hacer lo que sea, porque ahí lo voy anunciando yo todo, voy spameando todo por eso. Es mejor que incluso YouTube, porque YouTube, por desgracia, solo no te avisa tan fácilmente. Y si son gente muy activa en YouTube y siguen 200 canales, el fin se le va a la mierda, ¿sabes? No va a ver cuando suba nada ni nada. Entonces, yo para mí, para esas cosas, prefiero más Twitter y Facebook. Y a través de ahí pocas se dan a las cosas que realmente le interesan, que yo hago en YouTube o que hago en cualquier otro lado. Sí, posiblemente sea la manera más efectiva. Tirar de las redes sociales para seguir la actividad de una persona. Segunda pregunta obligatoria, Jorge, que siempre la hacemos. ¿Cómo llegaste, cómo aterrizaste en el mundo del MSX? ¿Te impusieron el ordenador? ¿Lo compraste porque quisiste? ¿Cuáles fueron los primeros juegos? Esta historia la contaría un montón de veces, pero bueno, me gusta. Bueno, siempre viene gente, siempre viene gente nueva y gente que no conoce. Bueno, pues mira, resulta que aquí había un vecino que tenía un Astran y otro que tenía, un vecino amigo, ¿no?, de la edad, y otro que tenía un Spectrum. Y había otro que tenía, pasa que era tonto, que tenía un MSX. Y entonces, claro, mis padres, por costumbre, en aquella época, económicamente estábamos muy bien, la verdad. Bueno, por el sudor de la frente de mi padre, tengo que decirlo. Y ellos siempre que me compraban algo, ya fuera un aparato, ya fuera un juguete o algo, al niño le daban lo más caro, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos verían Spectrum, verían Astran y verían MSX y dirían, el MSX tiene que ser mejor, ¿sabes? Porque era el más caro, evidentemente, ¿sabes? Y se gastaron, pues, cerca de 100.000 pelas en la época. Y se me presentaron con el ordenador para Reyes, tío. De hecho, una cosa muy curiosa, a mí me lo iban a regalar 6 meses antes de Reyes para mi cumpleaños, pero aquella era la época, además lo podéis mirar y rebuscar que vais a ver que es cierto, la época en la que salieron por teléfono los party lines, ¿sabes? Esto que uno llamaba y había 7 o 8 en línea, que eran teléfonos de pago, claro, de estos 906, o yo qué sé qué historia, teléfonos de esos, y vino una factura de 60.000 caras a mi casa por culpa mía y de mi hermana, ¿sabes? Que nos viciamos con eso y a mí me iban a regalar el ordenador para mi cumpleaños, que era en julio, es en julio, y por culpa de esa trastada, pues me lo perdí hasta Reyes, del siguiente año. Cuando tenía, pues si no me equivoco, pues 8 o 9 añitos, no recuerdo bien qué edad tenía, pero por ahí, por ahí, 86 era, el 86 creo que era, 85, 86, es que no recuerdo bien. Pero por ahí, y así fue como tuve el MSX, un regalo de mis padres, que en verdad, pues, se fueron para el aparatito más caro para su niño, tú sabes, y en verdad después me jodieron un poco porque, quitando el amigo ese que dije, que era tonto, no tenía con nadie donde compartir juegos, los cartuchos aquí en Sevilla yo no los conocí, o sea, aquí solo había casés en los rodillos estos, que donde vimos estaban las cintas del Fari, y las películas porno por detrás de todo el rollo, pues ahí había tres cintas del MSX y perdía, y encima la mayoría eran juegos roñas, tan solo triunfé, hablando de especulación, un par de veces, que me hice por, no sé, por 500 pesetas de la época, sería, o 600, 800, no recuerdo bien, con la abadía del crimen, y con Cozumel, que son ahora uno de los juegos más especulados en cinta de MSX, que los tengo ahí guardaditos, son juegos, fíjate, que sin embargo no me gustaron, y ahora pues están muy valorados, pero bueno, así llegué yo al MSX. O sea, que por imposición, tú no hiciste la técnica del culo veo, culo quiero, y dar ahí la vara en casa. Yo no entendía, yo no entendía de ordenarlo, de avisarme, yo veía al amigo jugando, al otro jugando, yo lo que quería era jugar también. Bien, yo aunque ahora hoy en día veamos la tecnología muy desfasada, aquella, yo veía a mi amigo de la Astran jugando al Gohan Ghost, y yo veía el mismo de la máquina. Yo, ¿eh? O sea, yo sé que no era igual, pero yo veía lo mismo, tío, yo decía, hostia, es el juego de la maquinita en tu casa, tío. Sí, que en vez de con 50 colores se ve con 5, me da igual, es el juego de la maquinita, ¿sabes? No éramos, o no era yo por lo menos tan piqui-miqui como lo somos ahora, ¿no? Que ahora decimos, ah, pues tal juego no es igual, pues el otro, me sudaba todo, tío. Yo veía el juego y veía el juego, ya está, ¿sabes? Y con Spectrum igual, yo veía al colega jugando a juegos, yo que sé, como Grenfell. Ah, que por cierto, una cosita muy curiosa, el colega este que tenía el Spectrum, no se compraba nunca juegos ni siquiera piratas. O sea, el nota lo que decía, que se compraba la revista Micro Hobby, puede ser la que venía demos. Micro Hobby, sí. Sí, sí, sí. Y el nota, me ha dicho que me la vas a regalar, así es verdad, tiene un cajón entero lleno de las demos de Micro Hobby. Y entonces el chaval compraba Micro Hobby, el de las trans sí compraba Pirateillo, y yo también, que la vendía en la Alameda aquí en Sevilla. Los que sean de Sevilla sabrán que conocerán a la Alameda, porque es también donde se ponían las chavalas estas malas. Y allí era donde iba aquí los sevillanos a comprar juegos piratillas y eso. Sí, sí, sí. Y el amigo este mío del MSX, que cuando me lo compré, era el mismo que tenía él, el mismo, un Dina Data de estos blancos, era uno de los primeros modelos que salieron con teclado español, que tenía la ñ, ¿vale? Y me sorprendió porque era el mismo, pero aparte de él, yo no conocía a nadie hasta por lo menos los cuatro años por ahí que tuviera otro MSX. Y tú sabes, en aquella época ni había internet, ni foros, ni nada, con lo cual no había manera. No encontrabas a nadie. No sé que te toparas con él, no encontrabas a nadie que tuviera tu misma máquina. Sin embargo, claro, los que tenían el Spectrum, los que tenían estas cosas, pues sí, pues sin problema, pero porque había montones. De hecho, aquí en el barrio había más gente que tenía Spectrum y Astran. Lo que pasa es que yo los que más conocían eran estos colegas. Pero sí tengo conciencia de que, constancia, perdón, de que había más. Pero el MSX estaba en todo el barrio este, que es de uno de 2.000 a 3.000 habitantes aproximadamente, estaba yo y el tonto este, ya está, ¿sabes? No había más, o sea, estaba la cosa flojilla. Y nada, así llegó el MSX en mi casa, flipando, yo flipando con el monitor de fósforo verde y todo. Ah, te trajeron monitor y la virgen. Sí, sí, todo, o sea, era el ordenador que era el teclado, o sea, teclado, ordenador, el caseta aparte, la casetera, y el monitor aparte, el monitor fósforo verde. Ahí, Jorge, partimos con ventaja, con el monitor a colores. Sí, yo tuve la suerte de tenerla a color, pero lo que ha dicho Gavis es muy interesante, el tema de microhobies, que ahí disfrutaban, además de demos de juegos completos que le regalaban. Sí. Era una cinta de demos y después, yo qué sé, pero recibieron juegos como Army Moogs, pero juegazos. Al final ya microhobies, no sé si fue en el 91 cuando pegó el cerrojo, pero regalaba unos juegazos que no te hacía falta ni ir a comprar los sprites. Yo ya te digo, yo de fechas y eso no te puedo decir porque yo no me acuerdo ni lo que he comido hace un rato, pero lo que sí es verdad es que tanto el colega que tenía la tran como yo, a este vecino le teníamos en cierto modo envidia porque nosotros no teníamos una revista que nos trajera. O sea, a mí en MSX lo único de vez en cuando en la micromanía, en la periódico, en la grande, ¿vale? Yo no llegué a conocer la chiquitita, yo cuando empecé a comprarla ya compraba la grande. Lo que te venía eran de Givore Bar los listados estos, que eran a lo mejor una mapa, poner trucos. Sí, los cargadores, los míticos cargadores, pero había cargadores que se quedaban... Sí, y después te jartaba escribir, te salía un error y ahora... Y vete a buscar el numerito que has puesto mal y... Y ya uno no veía ni numerito ni numerita, o sea, ya uno estaba hasta los huevos de escribir, tío. Y si no se te fuera la luz o pasara algo, se te fuera toda la mierda, ¿sabes? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no recuerdo... Sí, 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 perdona. Sí, diga, a ver. No, que yo no recuerdo. Ahora todo el mundo dice que los juegos tardaban en cargar 10 minutos por ahí, pero yo juraría que a mí en aquel tiempo, el tiempo valga la redundancia, me tardaba más o para mí se me hacía más largo que yo recuerdo que yo dejaba el juego cargando mientras comía y todo y terminaba de comer y todavía, algunos juegos, a lo mejor otros no, y todavía estaba cargando o había salido ya el típico RAW o cualquier rollo, pero, hostia, ahora dice la gente, no, no, tarda como mucho 5 o 10 minutos. Esto no lo discuto, pero a mí se me hacía mucho más largo antaño. Sí, por ahí, no sé, Jorge, por ahí creo que andará, ¿no? Yo últimamente he estado cargando juegos de Spectrum y de Astral, tardan eso, unos 5 minutos y tal, el rollo si son multicarga, que tienes que andar parando la cinta, te dice, pasa al siguiente nivel y carga. Lo único que cuando éramos pequeños, el tiempo era como un mes, al mes que viene te lo compré y aquello era eterno y ahora, pues, cuando tenemos una edad, pasan los años, me cago en 10, que como un suspiro, vamos, pero sí que se hacía, yo me acuerdo, pues nada, mientras cargaba el juego, pues lo que ha dicho Gaves, pues irte a merendar o yo que sé, a verte un episodio de Caballero del Zodíaco o lo que sea. Claro, sí, sí, era lo que hacía todo el mundo, ¿eh? Bueno, porque claro, no ibas a estar como un tontorolo mirando para la pantalla, que bueno, veías a lo mejor hasta que cargaba la pantalla, lo que era la pantalla de carga, pero luego para mirar las rayas ya, pues bueno, hasta luego. Es que en aquella época la gente no se da cuenta, pero es que no había un indicador que te dijera ni siquiera, va por el tanto por ciento, va, que va, que va, que va, ahí lo único que te quedaba era esperar. Sí que había algunos juegos, yo no sé si eran de Usgol o, mire, por ejemplo, el indiano yo recuerdo que tenía un contador de... Tenía un contador que iba para atrás, pero muy poco. 200 o no sé cuánto marcaba, iba para atrás. Era como el reloj de Windows, que empiezas a copiar una cosa y te dice que queda 60 minutos y después de pronto te dice que queda 10 segundos o era más fiel. El jugador salía, yo qué sé, un 500 arriba, iba como el contador de vueltas, como el contador de vueltas. Y iba marcha atrás, sí. Iba a marcha atrás. El 1943 de Usgol me parece que lo tenía también. También lo tenía, ¿no? Pero el Riga de Tecmo me parece que también lo tenía. Yo los jugadores... Algunos... Me acordaba del Indiana Jones, pero sé que había algunos juegos, no recordaba más nombres, mira, que sí que tenían ese contador, pero escasos, lo demás eran las rayas y a correr. Sí para contar. Bueno, yo ya te digo, yo es que lo que de eso era eso, las rayas, la portadita del juego, ahí todo el lío y ya está, y para de contar, no había más. Y ya algunos, si se enrollaban mucho, que eso ya eran tres o cuatro casos contados, que era, por ejemplo, creo que era el Rescate Atlántida. Sí, tenía el Mr. Mine ese. Y el AMC también. Sí, porque son de los mismos, de Zeus. Sí, el AMC y te ponían ahí, bueno, un jueguillo, sí. Era de adivinar el número, era... Buscaminas, este de Marras, de... Sí, 1300 y pico, ponías, yo qué sé, el 1 y el 3, y te has equivocado, era un juego más sencillo, una patata, pero mientras cargaba podías jugar a... Podías darle ahí cuatro teclas para adivinar el número. Ya ves. Sí, que eso ya era la polla con cebolla, pero bueno, eso estaba, eran tres contados allí, mal puestos, que eso no... Y yo no sé si quieres hacerle alguna pregunta antes de pasar a... Jorge, antes de pasar al tomate. Sí, yo me he quedado con un detalle. Gaby, has dicho antes que tu amigo el de las microjovis te las iba a regalar, ¿o qué? Las revistas no creo que las tenga, él me dijo las cintas, que las cintas las tenía. Porque las revistas ahora si está, porque a mí me gustan mucho también esas cosillas, si está especulado el tema de los videojuegos, el de las revistas, también tiene su... También tiene su tela de especulación, ¿eh? O sea, están alcanzando los niveles de precio... Pero las revistas al fin y al cabo, tío, si están todas escaneadas, ¿para qué las quieres, tío? Física. A mí sí que me llama la atención tener el papel físico, tío, no sé. Más que un videojuego, fíjate lo que te digo. No sé, me llama más la atención, tío. Sobre todo la micromanía de formato sábanas, no sé. Más que leerlo... Formato sábanas. Formato sábanas, sí. Por ejemplo... La grande, la formato periódico. La formato periódico, tío, y no sé, no es lo mismo tenerla aquí en la mano que... Tenerla aquí en la mano, que mal suena. No, no, suena bien, suena bien. Pero que tenerlo en un, yo qué sé, en una tableta de estas de 7 pulgadas o de 10 y que sí, que están escaneadas, pero es que no sé, no sé. No sé cómo explicarlo, es una cosa cofetitista. Sí, sentimental y cuestión, yo qué sé, tío. Nostalgia, no, que tú huelas el papel. Sí, hombre, tampoco como he ido alguno por ahí que abre un cartucho de Nintendo y dice que sale el olor característico, se pone ahí... Así, El olor de plástico, ¿no? Olor de plástico. Como si fueran las bragas ahí de... El otro día que fui al rastro de aquí había vendiendo, precisamente, fíjate, una de... de uno de los juegos que voy a mencionar yo, una micromanía que contenía por uno de los juegos que voy a mencionar hoy y fíjate que no me la llevé y vendía cada una a dos euros. No jodas. Sí, cada una a dos euros la vendía. La típica gitanilla o morilla, no sé, así... Me pago a la puta de oro. Si lo llegas a ver, te digo, píllame 10 o lo que sea y te hago un ingreso. Pues yo por dos euros había... Tenía por lo menos siete o ocho tenía y... y no me las pillé porque en verdad me parecía caro. Digo, hostia, dos euros y la revista en verdad valía al cambio, ¿no? Tres euros en la época, ahora dos euros y... Qué bueno, ni eso, 175 pelas... Pues ya ve. O sea... Mira... Bueno, poco más de un euro, sí. El otro día estaba, le contaba yo a Marcos un... Me paso por Eva y había, pues un tío que vendía las micromanías estas de formato salen a siete euros. Le pregunto al tío, digo, oye, digo, esta micromanía porque a mí me interesan unos números, no toda la colección, unos números en... Digo, oye, tal... Sí, sí, está perfectamente. Al cabo de dos minutos a diez pavos. Cambió los anuncios, diez euros. Digo, venga, que te den por culo. Y hay números, hay el primer número de Hobby Consolas es que sale Bar Simpson en portada a 150 euros. Joder, lo que te da hasta que tenía las micromanías también y lo recicle todo. Pues las superjuegos, yo qué sé, superjuegos es el número uno por 50 euros la he visto y lotes de micromanías de estos formatos Habana, pues a lo mejor de cinco números por 50 euros, 150. Claro, a dos euros estaba vendiendo esta eso. Pues ya te digo, si yo voy a estar ahí, vamos, hago ahí rapiña de cojones. Te digo, y te digo una cosa, lo que tú has contado de lo de las revistas estas, ¿dónde fue? A través de mi anuncio, ¿dónde? En Ebay, en Ebay. En Ebay. Bueno, por lo que a ti te ha pasado, me ha pasado a mí con juegos en un rastro, o sea, de entrar en el rastro y en cuanto entré, estaba el típico que vendía juegos de Play 1 y le pregunté, ¿a cuánto? ¿Esa cinco euros cada juego? Y le dije, mira, ¿te importa guardarme que yo no tardo nada a guardarme este, este y este? Sí, 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 sí. Di una vuelta por el rastro por si veía algo más que me interesaba, ¿sabes? Y cuando, claro, porque llevaba encima 20 pavos por ahí y digo, anda, si no pillo nada, me pillo los cuatro o cinco juegos de Play y ya está. Y cuando fui para atrás, me dijo una nota que lo había subido a 10, 15, porque le había dicho uno que había pasado, le había comprado, uno de los que yo no le guardé y le dije, una vez que se lo compró para que veas tú lo listas que la gente, le dije, pero esto vende lo más caro, que esto lo puede sacar más, o sea, el nota después de haber pagado cinco euros y llevarse su juego, le dijo el nota que tenía que vender los otros más caros, ¿sabes? Y ahora el nota me dijo a mí que, no, ahora el nota me dijo a mí que era nada y que por cinco euros no me los vendía y digo, pues para ti. Pero esto, es que te, que vamos a contar aquí que tú, que no sepamos todos ya y el rollo es que estas cosas aparecen a lo mejor, yo que sé, mil anuncios o tal, como a lo mejor la gitanilla esa que dice esto, dice, va, pues lo pongo mil anuncios y pongo, yo que sé, todo completo, veinte euros, va el especulador, lo compra, va y va y pone, revista de micromanía, como te he dicho, número por número, diez euros. El problema es ese, Drácula, que el problema, además que es lo que tú dices, ya lo sabemos todos, el problema de especulación no es el que compra para tenerlo, es el que compra para revenderlo, ¿sabes? Claro, es que es el rollo, mucha gente compra lotes de estos de revistas para luego venderlas por números separados y te meten, te meten unas, unas puñal, no es que sea, diez euros lo tiene todo el mundo, pero es que diez euros por una revista que valía cintos setenta y cinco pesetas, pues dices, me cago en la puta de los colegas, que... dos euros pedía a mí me parecía caro, yo dije, no, 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 imagínate, es baratísimo, porque he comprado yo, es más, he comprado yo un lote de revistas de micropanía y yo no te, yo no voy a decir lo que me he gastado, pero más de dos euros, sí, y más de tres, sí, cada uno, no te digo más, está muy, el tema se está muy especulado y sobre todo estas de formato sabana, tiene la gente fijación por ellas y se están pidiendo, se está pidiendo pasta, claro, por eso es revista. Nada. Menuda broma, menuda broma. Ya te digo. Pues nada, nos metemos ya en faena, ¿o qué? Sí, en faena ya. Cuando queráis, igual, si queréis que sigamos hablando de esto, yo sí, joven. Ya sabes, señor Gávez, del cinco al uno para darle un poco más de emoción y cuando quieras, pues lanzas tu número cinco y empezamos a alargar. A ver, mira, de los que te envié, ¿vale? que yo te envié la lista por correo, por email, por de los que te envié, están casi en el orden de abajo para arriba, pero quizá cambie alguno porque como te dije en el mensaje, a lo mejor mañana cambia el todo del tres, va en el cuatro, sabes que depende. Pero bueno, por gustos personales y por añoranzas y todo el rollo y porque el fútbol en verdad no es lo mío, en el cinco voy a poner a Konami Soccer. Muy bien, muy bien, eso le porte rey ahí. Bueno, creo que os puedes hablar un poco del juego con cuestión. Pues este no era, ¿no? El que ya lo han mencionado, ¿no? No, no, no. Esta es la primera vez. Vale, vale. Bueno, pues Konami Soccer, pues tengo que decir que aunque este juego está en cartucho y bueno, alguno de los que voy a decir está en cartucho, yo todos los juegos los jugaba en cinta, ¿vale? Pírate ahí yo, ¿sabes? Porque como dije antes, yo no conocía un cartucho hasta hace seis meses, vamos, es que aquí un cartucho de MSX yo no lo he visto nunca físicamente, en serio, es que no lo he tocado. Yo no sé si es porque aquí no llegaba o llegaban y estaban tan caros que lo tenían escondido bajo el mostrador o algo, pero Konami Soccer yo lo probé en cinta pirata, me sorprendió porque en la época yo no recuerdo si lo conocía o no, pero después me di cuenta que los futbolistas en verdad son Mario, ¿vale? O sea, fíjate, los futbolistas son, es el Mario, vamos. Sí, 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 tienen ahí un bigotillo. Sí, sí, vamos, a mí me, vamos, yo veo al Mario, yo no sé, en verdad, parece que está vestido futbolista, pero a mí por lo menos se me parece mucho al Mario, no sé si tendrá algo que vea o no, pero yo lo veo clavado, vamos, y por lo menos alguno de los diseños del Mario. Y después, hombre, lo particular del juego este es que en la época que estaba en un juego super arcade de fútbol, tío, o sea, no tenía nada que ver con lo que ahora busca mucha gente que es la simulación, y tú te ponías el nivel de dificultad, cogía qué equipo querías, o sea, bueno, más bien qué equipo, no recuerdo si era equipo, o simplemente colores tanto de traje como de piel y de pelo de personaje, o sea, tú podías coger muñecos morenos con rubios, o sea, de piel morena con pelo rubio, moreno con piel blanca, o sea, podía... Aquí los vemos en las imágenes precisamente los morenos de pelo rubio. Sí, 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 morenos con pelo rubio y bigote rubio, evidentemente, también había otros con el pelo rojo, fíjate que yo esto lo jugué con fósforo verde, lo que pasa de vez en cuando, cuando mi padre me dejaba eso, lo enchufábamos a la tele y lo disfrutábamos en color, pero curioso también el público de la estrada que se veía ahí moviéndose cada vez que... Bueno, y si se veía, porque la mayoría de las veces la cámara estaba así para abajo y no se divisaba. Ojito, que lo grande del juego este es que al ser arcade, ¿verdad? No tenía, digamos, una copa, una champion, ni un modo de esto, sino que tenía, era simplemente niveles de dificultad. O sea, tú cuando empezabas a jugarlo tú elegías el nivel, el uno, el dos, el tres, el cuatro, no sé hasta qué número era, la verdad, no me acuerdo, pero tú elegías el nivel de dificultad y ya está, y a darle ahí mandarra y eran dos botones, se jugaba con dos botones nada más, bueno, aparte de los cursores, claro, tú con un botón cambiaba de muñequito, aunque solía ser muñequito, solía ser que estaba más cerca de la pelota automáticamente, ¿sabes? O sea, tú movías el muñeco, pero cuando tú tenías el balón, tú simplemente, y dejándolo de palante para el pulsado y el espacio, tiraba a puerta, ¡pah!, desde donde estuviera, ¿sabes? Tiraba el muñeco para adelante y sin embargo, si le daba simplemente un toque, pues lo que hacía era pasar el balón, ¿sabes? A un compañero, entonces, era muy adictivo, tío, era muy adictivo, yo ya te digo que, te puedo decir que es el juego de fútbol que más he disfrutado, pues en mi vida, en serio, en mi vida, y eso que también disfruté mucho con el FIFA de Play 1 y todo el rollo, en su día cuando salió, que fueron los primeros que se comentaron en español y todo el lío, pero que va, que va, en plan, vicio de si vamos a jugar, bueno, se podía jugar a dos jugadores también, ¿sabes? O sea, tenía para dos jugadores, pero era increíble, tío, a mí el juego me encantaba, tío, o sea, era vicio total porque era arcade puro, era fútbol, pero arcade puro y duro, tío, me encantaba, era flipante, Konami, Konami Power, tío, en MSX, era lo que tenía, tío, tú sacabas al MSX de Konami y qué. Sí, lo trató, trató muy bien ahí, Jorge, el sistema Konami, la verdad es que, sí, vamos, que Konami, casi parecía que fuera un sistema propietario, casi como si fuera, claro, porque lo que nosotros tuvimos aquí de Konami no era Konami, era la que hacía las conversiones de IMAGIN, que OCEAN, IMAGIN OCEAN y era Konami, la propia Konami para aquí, para Europa, no programó nada, pero sin embargo para MSX hizo todas las conversiones de sus máquinas y juegos propios y tal, pues claro. Yo ya te digo, yo sé en la época cómo lo hacían, cómo pasaban lo que es un cartucho a cassette, porque hoy es muy fácil con los medios que tenemos, pero en la época ya te digo, es que esos juegos solo los había en cartucho, no, o sea, originales no los había en cassette y eran por, vamos, era porteado o dumpeado, ya que sé cómo se dice y yo no sé cómo coño lo hacían, tío, pero en aquella época tenía que ser un logro porque date cuenta que él que hacía eso aquí por lo menos o en zonas donde el cartucho, bueno, supongo en todos lados, era tan caro, era una manera de tenerlo, es como hoy tener una repro, ¿no? Es la única forma de tener un juego de los carísimos de forma asequible al bolsillo, pues era igual, ¿no? Era una forma de tener el juego de cartucho que era imposible tenerlo o porque no llegara porque era muy caro pues en cassette, que al final acababa de igual, esperabas y al final jugabas, ¿no? Que era lo que te importaba realmente y lo que te importa y eso, y con Amisoke genial, tío, en serio. Yo se los recomiendo a todos los amantes del fútbol de arcade, en serio, que le eche un vistazo a esto, vista lateral, ¿vale? O sea, se ve como un poquito de arriba pero en verdad los muñecos se ven de lado, vamos, o sea, es vista lateral con ese pedazo de scroll cada vez que vas paulado, o sea, que quita el sentido, ¿sabes? Scroll abocado como yo le llamo, ¿sabes? Cuando te rima pues va, no, pero mira, en la época se veía guay, tío, ahora pues sí, pues puede, pero hostia, tío, es que también ten en cuenta que nosotros lo veíamos a 50 Hz y en ese tipo de juegos se nota, ¿eh? En ese tipo de juegos teníais, en MSX, sobre todo en el primero, lógicamente, teníais casi el mismo problema que era, en el CPC, el tema este de los scrolls que no acababa a ir fino del todo, pero... No, es fino del todo, sí. No, era... Este juego se deja jugar, a mí, este juego me recuerda poderosamente a... Este juego es del 85%, por cierto, bueno, creo que sale en las imágenes por ahí, o sea, lo que es en los menús y tal, y recuerda poderosamente al mítico Mass Day, lo que pasa que yo diría que este juego es bastante superior gráficamente y... Era lo que te iba a decir, yo que aquí la gente no se echará... Pero yo le he echado unas partidas y si hubiéramos tenido el Mass Day con este juego, con el Konami Social, pero luego las opciones de Mass Day porque podíamos hacer torneos y demás, hubiera sido la puta bomba. hombre, lo que es el juego que hace segadas, luego como pasas el balón y tal, le da sopas con ondas al Mass Day. Podrías elegir el tiempo si no me recuerdo. Yo me quedaría con este también de jugabilidad, me quedaría con este por encima de Mass Day y a riesgo de ser sacrificados en la Plaza del Pueblo. Yo la verdad, para que veas, yo no me he puesto al día, yo a este juego juego de vez en cuando cuando me aburro y eso, pero yo creo que las opciones podías elegir hasta el tiempo de partido. O sea, si no me equivoco, ¿vale? Sí, puedes escoger el tiempo, puedes escoger los colores del equipo y la dificultad, ¿no? La dificultad y no sé si puedes poner el nombre a los equipos por defecto, salen ahí Gels y Stones, o sea, Aguilas y Piedras, pero... Ahora que lo dice, creo que puedes poner un nombre pero muy limitado, no sé si de algunos caracteres. Sí, de los caracteres justo de... Pues voy a contar aquí, a ver, Stones, 2, 4, igual 6, igual 6, 6, 6 letras, vamos, es caracteres. No, me parece, o sea, eso no estoy seguro porque yo no me paraba tampoco a poner el nombre porque ya digo, como este juego su fuerza radica en los arcades, yo no me paraba ni a cambiar nombre ni mierda, yo le daba ahí para jugar y a hierro para adelante, ¿sabes? Y... Y oye, que también cantan faltas y eso, ¿eh? que no es simplemente ir para adelante, como le entres a un jugador por detrás te suena el pitito, ¿eh? O sea, que... Hombre, yo supongo que también depende mucho el nivel de dificultad, pero hay falta, hay fuera de juego, o sea, que está bien el juego, tío, a mí, yo qué sé, yo en la época, en la época, yo con este juego lo flipé, en comparación con otros de fútbol que había, que era simplemente el típico palito, un muñeco, un palito ahí que se iba moviendo, esto era muy colorío, tío, muy colorío, ya te digo, los personajes todos con bigote, pero bueno, la pelota, se veía que era una pelota, o sea, no sé, tío, la portería, el portero, tenía penaltis, o sea, si quedas empate, tenías tu ronda de penaltis también, o sea, yo, yo con este juego lo flipé en su día, y lo de abarcar el color de los jugadores está bien porque no discrimina a nadie, ya desde 1985. Ahí está, ahí está, sí señor, buen dato, eh. Voy a poder elegir desde negro hasta menos negro hasta amarillo, ¿no? Negro rubio, eh, negro rubio. Negro rubio, sí, sí, eso, eso sigue difícil. A los Wesley Snides en Demolition Man. Sí, Demolition Man, anda que no, pero con bigote. Pero, pero, pero va, a mí me ha sorprendido por lo que, yo cuando lo he cargado y he dicho, hostia puta, esto es como el más de ahí que se va a la pelota cuando, pero cuando se empieza a parpadear al jugador, le das, pum, pasa el balón y tal, y le pasa al pie más o menos y tal, y digo, hostias, esto, esto es diferente. Sí, imagina el sistema este de disparar a la puerta como con una flecha que recuerdo que había más juegos a posterior y que incorporaron ese sistema, pero estoy tratando de hacer memoria ahora mismo, el Fighting Soccer puede que tuviera de SNK el sistema este de disparar a la puerta. Me quedas, me quedas, ahora estoy lanzando ahí un poco, tirando de memoria, pero, y posiblemente me suena también el Italia 90, pero el Italia 90 que tenía licencia, que sacó Biggin, que era una putísima mierda, era 20 veces peor que el de Usgol, y ese juego creo que tenía también para disparar a la puerta con la flecha, vamos, que no dependía de dónde tú apuntaras, sino de dónde, cuándo soltabas el balón y dónde estuviera colocada la flecha. Vamos, lo que vemos aquí, qué cojones, lo estáis viendo aquí ahora mismo, aquí queréis que os explique, se ve claramente ahí. Y, que yo recuerdo, pero el Fighting Soccer no estoy muy, no estoy del todo convencido, del otro yo creo que sí, el Italia 90. Y luego juegos laterales como, como esto, este, poco son y casi ninguno, porque todos eran cenitales. Sí, sí, porque, luego posteriormente parece que dejaron un poco el tema este de lado y ahora, en la actualidad, parece que volvemos otra vez, bueno, en la actualidad, desde hace ya muchos años para acá, parece que volvemos otra vez a la vista esta y la vista cenital y tal, se quedó olvidado un poco con el sensible soccer y todos estos ya en la época de los 16 bits, ¿eh? Exactamente. Y este juego, yo comentaba algo más, sí, Gapes, perdona. No, no, que este juego en verdad poco más tengo que comentar, de hecho lo he puesto en el 5 por eso, porque este juego yo lo que hacía era jugar mis vicios, mis partidas, pero información os puedo dar poco más, o sea, es que... Has dado la correspondiente, o sea, has dado tus recuerdos, que es lo bueno y lo importante y lo que se pide aquí. Que solo tenía música cuando ibas a empezar el partido y ya está, ¿sabes? O sea, cuando te dabas a jugar sonaba la musiquita mientras salían los jugadores, que se veían salir los jugadores del campito titri, y ya está. Sí, buen detalle ese, que esos son, ahora parecen gilipolleces, pero en la época tener esos detalles marcaba la diferencia entre fliparlo o no fliparlo, decías... Es que eran las cinemáticas de la época, tío. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La entrada del campo de los jugadores, tío. Tú imagínate cómo sería, yo por lo menos a mí me gustaban ese tipo de pijadillas, ¿eh? Recuerdo, tenía un amigo que tenía un PC y recuerdo estar jugando yo en Astro a la licencia para matar, el de James Bond, que a mí es un juego que me gusta mucho, de esos de los pocos de James Bond que se salvan de la que, por lo menos para mi gusto. Y recuerdo que lo tenía este hombre en PC y me decía, joder, porque en la primera fase que vas con un helicóptero y tal y lleva un jeep allí y luego te posas a meter tiros y tal. Sí, sí, sí. Y decía que el jeep que dejaba como las huellas y tal, como si derrapaba y tal, cuando frenaba y tal en el suelo. Y yo flipaba, tío. Yo ya con eso flipaba en colores. Dicía, esto es la polla. Mira qué gelipollez, pero ya a mí me pasaba. Sí, pero eran detalles que ahora no, pero en la época eran grandes, tío. Claro, claro, ahí está. Pues nada, no sé si queréis apuntar algo más o queréis que subamos a la cuarta posición. Aquí lo que diga el Gávez. No, no, a usted ve que la habéis probado recientemente más que yo por lo que veo que os ha parecido, coño, de decirme vuestra impresión. Marcos. Ah, yo mismo. Yo lo que he comentado que a mí me parecía al principio ver la estética del Masday lo único que cuando me he puesto a jugar y se ha visto que es más controlable y todo el tema de que parpadea al jugador le puedes pasar el balón más o menos, va corriendo, el cambio de jugador y tal, pues era, ahí se estaba viendo un juego más refinado y menos tosco. El problema que yo le he visto pues como le pasaba a Butragueño que es un juego que está muy bien pero el tema de pues si le hubiera metido alguna liguilla, alguna historia, este juego yo le veo que tenía un super vicio jugarle a dos jugadores, o sea, con otro al lado y darle cera. No, es que os he pedido opinión porque como lo habéis jugado más reciente quizá yo haya metido la pata en algo o algo porque no lo recuerdo vagamente, ¿sabes? Y digo, anda, como lo habéis tocado algo a lo mejor me equivoco en algún detallito pero vamos, que no importa, ¿no? Que me hace ilusión saber qué pensabais de este juego porque coño, es uno de mis favoritos de la época también, carajo. No, yo coincido, además coincido, lo hablaba también antes, coincido con Jorge que es, me parecía el Masday pero yo creo que es bastante más controlable la jugabilidad la tiene, el Masday ya es, digamos, para expertos, es para pros, el pro evolución de la época, el Masday, este no será. Sí, que a lo mejor es como yo he hablado de cuál era este que le puse yo pingando, el que no se queda el balón al pie. El kick-off. El sensible soccer, que la gente le pone que es una maravilla pero a mí que no se queda el balón pegado, no me entra en la cabeza a mí eso, pero bueno, oye. Y el Masday, por lo que dicen, por lo que dicen, yo le tuve y nunca lo llegué a manejar bien, que se puede hacer de todo ahí. Sí, sí, la gente que controla es increíble, pero yo admito que soy un poco paquete y ahora me das aquí uno de estos y bueno, más o menos ahí lo veis en el vídeo, puedo trenzar alguna jugada, no llego a meter gol, pero bueno, ya puedes hacer tú, ya puedes hacer tú rollo, o sea, yo qué sé, tío, y el Masday tú lo pones y de primeras no sabes ni por dónde entras ni por dónde sales porque aquello es un jaleo el balón volando por arriba. Hombre, de todas maneras en los juegos actuales, yo no sé de juegos de fútbol, pero te pones, yo me he puesto el Pro Evolution a lo mejor yo he dicho, voy a tutorial, hacer no sé qué, hacer no sé cuál, y dices, esto es más complicado que hacer un combo de estos en el Steam Fighter. Complicado, hacer una palomita en el juego que hacerla en verdad, ¿no? La verdad, porque claro, te pones, no, aprietas para abajo, no sé qué, no sé cuál, y yo voy al partido, voy a hacerlo, me cago en el D, y ya me ha quitado el otro, el balón, y estoy yo haciendo la combinación de los otros. El que lo maneja año tras año, pues hace así, clic, clic, y lo toma por culo, y lo hace. Por cierto, este juego también me recuerda mucho a un juego que, pues posiblemente sea del mismo año, aunque es de, llamar se llama México 86, de arcade, ahora estoy hablando de arcade, México 86, pero no lo sé yo, si tengo mis dudas, no sé si saldría también en el 85, y no recuerdo ahora la empresa del juego este de arcade, y se me parece un poco en el diseño de los personajes, bueno, allí en el México 86 y tal, los porteros van con gorra y tal, pero el diseño de los personajes del campo, la vista lateral y tal, me recuerda poderosamente ese juego, que por cierto, me llevó más de unas cuantas monedillas de cinco duros en su época, estando de vacaciones en venidores, no nos llegó por aquí, por estas tierras, estando de vacaciones en los venidores, pues nada, gente, avanzamos, un peldañito, un peldañito, un peldañito, un peldañito, un peldañito, un peldañito, se vaya a sorprender, porque mucha gente técnicamente, y eso va a decir, pero como pone este al lado de los otros, cuando ya sepan cuáles son los otros, el cuarto, pero bueno, es por afinidad, no sé, y eso, pero es un pedazo de juego que me vicie mucho, pero a los otros me vicie más y les tengo aún más cariño, así que pongo un cuarto lugar, se vaya a sorprender, al Zanac, ¿vale? Pongo al Zanac, ¿y por qué pongo al Zanac en el cuarto habiendo otros juegos que hay que mucha gente va a decir después, coño, mira, al Zanac la ha puesto en el cuarto y está en el 3 o en el 2? Pues simplemente por eso, porque es un chute más vertical, ¿vale? en el cual, bueno, empiezo a hablar del juego ya, ¿o no? Sí, sí, dale, dale, dale. Lo disfruté de la mía piratilla, como no, en el cual pues manejas una navecita, bueno, te van saliendo enemigos, power-up, lo típico, tienen, ¿cómo se llaman? Los que salen antes del boss, los boss pequeños, estos, semivoces, ¿no? Yo qué sé. No sé cómo se llaman. Yo qué sé. Vale, vale, Lo que sea. Lo vi que ahora sí, cabrones. Bueno, los bosses estos, los jefes que salen antes que el jefe, o sea, en la mitad de la pantalla sale un mini jefe, ¿vale? Que el punto de bien los jefes de este juego pues radica en ojitos, son ojos, ¿vale? Sí. Son unos ojos, entonces, te sale siempre un mini jefe que a lo mejor tiene un ojo nada más, que es muy fácil matarlo, y después a lo mejor te sale el jefe grande que te tira ahí unas pocas de bala que a lo mejor tiene cinco ojos que para colmo los ojos se van cerrando alternativamente mientras se cierran son invulnerables, o sea, no les hace daño, ¿no? Y la verdad es que es un juego que tanto yo como mi hermano en la época le dimos una tralla increíble, o sea, flipante. Es un juego, vamos, que recomiendo. A mí muchas veces no me han gustado de este juego, tenés que tener cuidado porque hay muchas variedades, ¿sabes? Este juego tú buscas zanas en una página y te sale una run que no es realmente la que es porque por lo visto hay varias versiones o yo que sé en qué historia. Pero a mí me gustaba este en concreto, no sé si será el que estás poniendo o visar más, pero bueno. Espero que sí, una nave blanca, scroll vertical y jefes con ojos. Hay algunas que tenía delante el típico punto de mira para disparar al suelo y el que yo jugué no tenía eso, ¿sabes? Pues acerté pero sin saberlo, claro. Vale, vale, vale. Bueno, pues este tú nada más disparados en el... Es que es sencillo me refiero. Yo es que los shoot de más verticales muchos no me gustan porque tienen esto de que tienen el punto de mira para doble disparo. Uno para los objetivos que hay en la tierra, otro para los que tienen... Y yo con eso me lío porque tienes que poner el objetivo justo donde está el tanque o donde está... Sí, como el Sibius, por ejemplo. Más o menos, exactamente, seguro. Y qué va, y qué va. Yo no... Yo esos juegos no atino, me lío. Yo quiero un mata-mata normal y este es muy adictivo. En la época yo lo que buscaba era eso, frenetismo, pero fácil, pero sin parar. O sea, ahí te... No paran de salirte enemigo el que te da un power-up. Bueno, hay como unos bloquecitos que tú los rompes y algunos son trampas. Tú cuando rompes el bloque te pueden salir del bloque dos balitas que si te dan, pues te matan. Hay otros bloques que los rompen y te pueden dar un escudo, te pueden dar puntos, etc, etc, etc. Pero bueno, el que suele dar el power-up sobre todo del disparo suele ser como un robocito que baja, le disparas antes de que se vaya porque está en la pantalla que te digo yo como cinco segundos, le disparas y lo matas y te sale el típico power-up del disparito, ¿no? Y nada, ese es mi número cuatro. ¿Qué decir? ¿La habéis probado? ¿La habéis dado? Sí, bueno, Jorge, ¿quieres tú o... no hay que negar que el tema en el tema del MSX y los UTEN-UPS no había color? Es decir, los usuarios, yo particularmente en las trans, eran conversiones de máquinas recreativas y juegos así propios de marcos. No tuvimos nada de esto. no, no era... ¿La plaga galáctica? La plaga galáctica. La plaga galáctica y ahí va. Pero que no, no había color. Y estos juegos, esto, a mí me ponía palote y me pone palote por el tema de los power-ups porque yo me acuerdo que los recreativos más o menos veías el tema de los power-ups, de, digamos, de potenciar la nave o potenciar al muñequito o lo que sea y sin embargo los juegos que teníamos en aquella época no teníamos nada de eso. No sé si te acordarás tú, Marcos, que el tema de los power-ups no se llevaba mucho y en estos juegos tiene que incorporar eso, es que es un juego típico arcade. Sí, 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 cien por cien. Es típico arcade con los power-ups. Yo lo que le veo es muy rápido. Yo, para mí, que yo soy un matado, soy duro con los Suten-Up, yo le veo muy rápido. Es muy rápido, muy frenético, como ha dicho Gaves. Me ha llamado la atención el tema de los disparos porque pega disparos laterales y tal. Y luego le he visto un poco que se confunde un poco el fondo con la nave, los disparos. Yo no sé si lo habéis apreciado vosotros. que los disparos estos blancos sí que ponen... Son bolitas blancas, son bolitas blancas, un puntito blanco, entonces, pues, es normal. En la época, lo que pasa, claro, yo jugaba en la época fósforo verde y esos puntitos blancos sí se apreciaban mucho. Que no sean más. Claro. Y hay ventaja entonces el no tener el color, ¿no? Supongo que sí, yo lo recuerdo muy bien. Yo ahora lo juego aquí en emulador o algo, que lo veo a color y eso, y sí es cierto que las balas se confunden muchísimo más porque en el monitor de fósforo verde es que resaltaban, es que parecía que tú le habías puesto brillo a esas balas, ¿sabes? Entonces, en comparación con el fondo, pues, se notaban mucho. Pasa igual los disparos laterales, esos de los que tú hablas, vicealmas, los que te caen para izquierda y derecha, eso suelen valer para unos enemigos que después vienen por los lados e intentan encerrarte así, ¿sabes? Y además, una cosa muy curiosa es que dispara para los lados, pero la tienes que dar para el lado para que dispares para ese lado. O sea, tú disparas para el lado, bueno, yo no sé si más para adelante habrá Power Up, yo no recuerdo si el juego yo he llegado muy lejos, ¿no? Pero más para adelante hay un disparo que tú cuando le das a la izquierda, ese disparo dispara para la izquierda y cuando le das para la derecha ese lateral dispara para la derecha, no sé si aparte hay algún Power Up que dispare siempre para los lados, no lo recuerdo, la verdad. No sé tú que lo tienes más reciente si es así como yo te digo o es como dices tú, no recuerdo bien. Aquí yo lo voy a coger, bueno, se ven las imágenes como un... una bola que va como haciendo el escudo que va... Sí, sí, claro. Sí, luego hay... Sí, efectivamente. Tienes un disparo lateral que yo lo tengo aquí también ahora que lo estoy rememorándolo en las imágenes que te doy. Sí, sí, efectivamente. Sale un disparo lateral para los dos lados. Lateral y luego me parece que había uno en forma de cruz de X que lanzabas... Sí, en diagonal, en diagonal. En diagonal, vamos. Es que había diferentes Pubera y en la época eso era grande, tío. Da los cuentos. Era lo que te... lo que está comentando que da una... Es que MSX en el tema de SutenApps ya te digo tema de calidad de... Es más, yo tengo el emulador que utilizo es de Android del teléfono con un mando y me bajé el otro día pues de ROMs completas y... ¿Cuánto hay? 80% son SutenApps. O sea, son de naves. Me gustan mucho a los japoneses el... Sí. Sí, fíjate, todavía siguen con los Mac. Que a mí me gustan... A ver, yo no soy mucho del tema de naves, Pero de jugar a juegos de naves me gustan más los verticales que los horizontales. Igual es porque me lío menos o la virgen pero sí que me gustan más. Y este en particular a mí me gusta bastante. Además, tengo que... decir aquí una anécdota. La primera vez que probé yo un emulador... Bueno, concretamente fueron tres y fue una amiga. Probé un emulador de Spectrum, uno de PC que emulaba MS2 y podías cargar ahí tus archivos de PC en Amiga y tal que se llamaba PCTax. El de Spectrum creo que era Taxan o algo así y probé uno de MSX. Probé uno de MSX que no recuerdo el nombre y... venía... Bueno, venían un... Había como unos CDs que no eran ilegales. Eran todo como recopilaciones. Los vendían, ¿eh? De juego... Debebo ser de lo poco que tenía yo original por no decir lo único. Lo de Xarix se pasó. Y era de todas recopilaciones de estos de juegos y de dominio público y Shareware y todas estas historias, ¿vale? Y venía el emulador de MSX y traía unas ROMs no recuerdo cuáles pero una sí que recuerdo porque le di bastante y fue este Zanac. Fue cuando conocí yo este juego. No lo conocía hasta entonces. Estoy hablando ya, pues yo qué sé. Mediados de los 90, o primero cuando probé yo aquel emulador. Bueno, ponte Mediados de los 90, por ahí. Y de eso conocía. Y a mí me gusta... El juego lo veo muy bien. Además, pese a los problemas estos del scroll de Marras que, bueno, si ves que va como un poco a tirón es cuando avanza y tal. Sí, pero se mueve. Se mueve muy rápido, ¿eh? No está mal resuelto, se mueve muy rápido, efectivamente. Se mueve muy rápido. Y daros cuenta que en la época, independientemente de que hubieran más chutes y demás y todo el lío en aquel tiempo, o sea, estamos hablando que era cuando estaban empezando a tener su apogeo en, digamos, en ordenadores domésticos. O sea, es que yo cuando vi este hecho de Marras yo lo flipé. Es que era súper completo, tío. Los mini jefes estos que salen, o sea, o sus jefes, como se diga, después los jefes, cuando venía un jefe con 10 ojos, uno decía, la madre, lo parió, ahora que hay que matar ojos uno por uno ahí esquivando, porque de hecho los ojos, además de que son vulnerables, son también, si no mal recuerdo, los que disparan. Entonces, claro, conforme, aunque tiene otros puntos los cuales también salen balas y eso, pero los ojos, de los ojos también salen balas. Y conforme vas matando ojos, pues va disminuyendo la candencia de tiro del jefe, ¿no? Pero cuando tú te veías llegar al jefe y veías que tenías 10, 15 ojos, de la madre que lo parió, no me queda aquí ojo que es reventante de que dispara el tío este, ¿sabes? O sea, la verdad es que es un juego para la época completísimo del estilo. Bueno, y quise meterlo en el todo aparte de que también le doy de giga breve al juego este, uno de los que le doy también, a coger un poco de variedad, ¿no? El otro era de fútbol, ahora este es un shoot'em up y bueno, y el siguiente pues ya se verá. Que, no sé tío, a mí este shoot'em up en la época me encantó, es que no tengo palabras, la verdad. Y ahora, bueno, de hecho, si me pongo un shoot'em up en MSX, si sumo la nostalgia, sumo el vicio, lo que me tira, eso, es este siempre el que me pongo, ¿eh? Hombre, es que... Sí, Jorge, dale, dale. Sí, nada, que el que disfrutaría esto en la época es casi, casi tener una recreativa en casa y eso, hay flores para los usuarios de MSX, luego me dicen que estoy yo tirando mierda todo el día, que no, que esto el que lo tuviera en la época, porque, acuérdate la conversión que tuvimos nosotros de cuál era este, de Nemesis. Nemesis. Aquello era infumable, de R-Type, nos vino una conversión de Spectrum, que aquello era... Bien, te lo... Luego, acuérdate también cuando analizamos aquí en lo de Topo, o sea, el encierto, cuando tenía todo para triunfar, pero aquello no se veía un disparo, no se veía nada. Nada, el Star... También... El Stardust, el movimiento aquel que le dieron por ponerle haciendo círculos, la nave, que no sé cómo iba a poner. Entonces, ¿quién hubiese pillado uno de estos? Sí, la verdad, la verdad es que la verdad en el tema de los subtelanos prendieron fuego, eso hay que reconocerlo, que nos prendieron fuego, pero bien. tenemos también ahora que me acuerdo, Jorge, que le estuvimos dando tú y yo, que yo no lo había visto nunca, en CPC, porque yo ya me pillo en la época de la amiga, el Switch... Ah, el Switch, también, que te ha ido por la cabeza, como dices tú. El bueno, el bueno escuadrón es una conversión que va... Pero es que en CPC se mueve el uno escuadrón a un frame por segundo, vale. Muy lento, muy lento, muy lento. El único que sé, que nos le pasamos ese, fue el Seed World. ¿Te acuerdas? El Seed World. El del corte, ese se salva. Está bastante bien, ese juego, no, bueno, no, es que sea, la juego, porque es verdad lo que apuntaba antes Habers en el anterior juego, de que, o sea, en el anterior juego, no, antes, cuando estábamos en las presentaciones todavía hablando, de lo de que tú te parecía que era la máquina regrecha, tú en aquella época es verdad que tú coges ahora el juego y no te parece, pero en aquella época es verdad que te tratabas de convencer y a ti te parecía, dices, joder, esto es la polla, ¿no? Y el Seed World no está mal logrado, ¿eh? Dentro que cabe, no está mal logrado, además se juega muy bien a dobles, señor. En aquella época, tanto en 8 como 16 bits también, daros cuenta que era una época en la que no es como ahora que teníamos un juego a dos días, era un juego en Reyes, otro en cumpleaños y poco más, con lo cual, si te comprabas un juego que era un truño, además de intentar convencerte de que te gustara, tenías que intentar convencerte de que era la recreativa, o sea, tú te autoconvencías de que era un juegazo, ¿sabes? No te gustara todo lo que quisieras, pero tú lo ponías y lo ponías y lo intentabas entender o lo intentabas jugar a ver si le cogías, eso hoy en día con la ida y venida que tienen los juegos en una casa normal, eso ni de coña, tú no te gusta un juego, lo tiras a tomar por culo, no te complica, sin embargo, antiguamente sí te metía más en un juego aunque no te gustara de primera, ¿sabes? O sea, hoy en día, eso, ¿quién lo hace? ¿Qué va, qué va? Ni de coña, pero sí que antes tenías que amortizar la inversión, por lo menos intentarlo, como yo cuando me vine con el Stardust para casa, pues bueno, qué remedio, a lo mejor lo ponía y le daba una tarde, me parecía un tostón, pero joder, yo qué sé, al día siguiente, los dos días, intentaba volver a ponerlo y oye, yo qué sé, a ver si las 875 pedas le sacó. Además, además una cosa que no comenté antes, al igual que el MSQM me cayó de chilipa, que yo no sabía cuál me iba a caer, yo no sé vosotros, pero yo no sabía, o sea, yo no era el típico que sabía qué juego quería comprarme, yo iba a comprar el juego que, casi el juego que hubiera, o sea, yo iba y miraba y el que me llamaba la atención me compraba, yo antes no decía, hostia, a no sé qué diera con uno que yo lo hubiera visto en la micromanía, o una revista, yo te dije, hostia, mira, el que han hablado en micromanía, pero aquí en la zona que yo estoy, ya digo, no había apenas juego, ¿sabes? Y yo cuando veía a uno era el que ramplaba, o sea, me daba igual cuál fuera, es que miraba las fotitos y me interesaba al saco, ¿sabes? Pero no iba a buscar como ahora lo mejor que uno sale a buscar, uy, pues ha salido, porque sí, no ha salido un Call of Duty, voy a buscarlo, no, 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 yo por lo menos antes iba a buscar un juego, ya. Sí, sí, muchas veces, Jorge, eso está claro, la portada determinante y... La portada, porque las revistas pues eran muy... Te podían decir que el juego estaba bien, como que te podían decir que el juego estaba mal y luego lo comprabas y... O era una mierda o lo que sería. Yo, de todas maneras, es que el MSX para sacarle provecho en su día era el cartucho, había que comprar cartucho. Pero quién se compraba un cartucho, pues ese se le compraría pues un tío que ahora a lo mejor tendría, tendrá 50 años y en su día compró MSX, tendría trabajo y diría, me voy... Aquí había, la gente que tenía MSX tuvo algún cartucho, se comía lo que más se comía en cintas, pero aquí... Porque sí que, no sé si recordáis, en Micromanía y por ahí venían cartuchos, venían para pedirles, valían 5 mil y pico pelas y tal, que te pelabas así y decías, hostias, pero sí que les cabía, ¿no? Los 5 mil y pico de pelas tenía yo para 7 jugos de cintas. Claro. Ahí está. Ahí está. Pero para que en aquella época compraría MSX y ya te digo, pues le pillaría con 20 años que en su trabajo no compró. Imagínate, el trabajito, por lo menos a mí, hablo de mi caso particular, que a mí me costaba gastarme mil pelas más al contar en un castell que después del juego fuera una mierda, imagínate si yo me gasto 5 mil o 6 mil pelas en un cartucho y es una mierda. Hostia, es que te da yo caso importante con la misócalo o algo, ¿eh? Luego, luego en el tema de Mega Drive que tuve yo en Nintendo también pasó, ¿eh? Alguna puta... Lo bueno que a algunos se les tendría es que endiñar como me pasó a mí que me endiñaron cambié, ya no me acuerdo cuál, y me endiñaron el Top Gun de Nintendo y me deciste... Pero ¿sabes qué pasa, Braco? Yo ahí discrepo un poco contigo en el sentido de que, por lo menos hablo en mi caso, de que yo cuando ya tuve Mega Drive, por decirte una, ya yo ahí sí iba a comprar el juego que yo quería comprar, ¿sabes? Yo ya ahí ya sí veía en la revista hostia, mira, el Shinobi 3, hostia, tío, me lo recomendaba un colega, tío, el Shinobi, ya yo iba a buscar el Shinobi, hostia, tío, pues ha salido todo el juego, quitando dos o tres, que evidentemente pues te lo regala la familia, pero cuando yo iba a buscar un juego, eran ocho mil pelas y yo iba a buscar X juego, si no estaba John Mega estaba entonces ese dinero en un juego ahí al voleo, yo por lo menos, o sea... Yo sí que les pedía, yo sobre todo en la época de la NASA porque después vino el tema del alquiler y tal, y por lo menos la alquilabas y decías, bueno, pues si me puede gustar o no, pero el tema de la NASA pues llegabas y decías, oye, pues quiero tal juego y llegabas o el juego como me pasó a mí con el Mega Man 3 pues te le pasabas y decías, pues voy a... El tema, yo por ejemplo, aquí en Palencia donde eso pegó más la Nintendo que mi coordenador, la Nintendo la tenía, bueno, luego la NASA lo tenía todo Dios, entonces llegabas y decías, pues al instituto, al colegio, oye, te cambio tal juego, el problema era si ya recibías tú la brofa como el show de Tocan y a quién se le jeretabas porque tú llegabas y le ponías y decías, es una puta mierda, claro, tenías que engañar a otro. Lo que pasa es que también estamos, aquí podemos entrar ya en otro debate, cuando un padre le compraba al hijo una consola como una NES o una Clonica o una Master System o lo que fuera, se la compraba porque era algo para jugar, pero a mí mi padre cuando me compró el MSX era para jugar y también porque supuestamente valía para estudiar y también porque supuestamente, ¿sabes? Entonces, ya ahí estamos hablando de otra cosa también que vamos, yo el MSX para estudiar, yo os voy a contar esto que ya lo conté otra vez en otro directo que estuvimos juntos, pero yo cuando conseguí hacer por mi pie, cuando ya aprendí que tengo por ahí el libro de Basie, ahora lo enseño, un libro de la época de esto de programa con Basie, ¿sabes? Yo cuando conseguí hacer por mi cuenta sin leer en un lado y hacer un círculo coloreado con música de fondo, yo ya me creía como un niño de la película de los Juegos de Guerra, tío. O sea, yo ya pensaba que ya iba a poder lanzar misiles o hackear gente que no había ni internet en la época, pero yo ya pensaba en... Si hiciste eso, Gabel, tienes todo mi admiración que entera, porque fíjate... Sí, 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 mira... ¡Dime, dime! Fíjate cómo andaba yo, cómo andaba yo que tenía el CPC, el 464, fíjate, elemental y sistemático. Este libro lo estaba yo para ponerle debajo la mesa. Mira, aquí lo tenéis, ¿veis? ¿Ves? Este es del año, os lo voy a decir, os lo voy a decir qué coño, lo que vais a ver hasta el precio de la época, mirad lo que valía este libro. No sé si el enfoque deja verlo. 1.380... 1.380 pelas, ¿no? 1.380 pelas de la época, o sea, un libro caro, en verdad. O sea, un libro caro que es del año... Según pone aquí, del 85. O sea, con este juego aprendí yo algunas cosillas, evidentemente no hacer ninguna abadía del crimen ni nada de eso, ¿sabes? Pero sí aprendí a hacer melodías, a hacer figuritas y cuando, ya te digo, Brácula, cuando yo aprendí a hacer esas cosillas solo por mi pie que ya ni miraba el libro, yo me creía ya que podía hackear un banco o cosas así. En serio te lo digo, para que veas lo tonto que soy, pero yo pensaba en eso porque yo sí escuchaba a todo el mundo que el MSX era más para esas cosas que a lo mejor un espectro, un astral, no sé si por la potencia o porque decían que era más fuerte, y yo pensaba ya que iba a poder entrar en algún lado ahí y colarme en un sistema seguro, yo qué sé, ¿sabes? Cuando no había ni internet ni sabíamos lo que era internet, ¿sabes? No, qué verdad. Sí, sí, sí. los únicos, el libro del basic de Astral que venían los juegos a que, recuerdo, mi única experiencia en programación fue programar dos veces el bombardero, una vez estuvo un día ante, yo qué sé cuánto me llevó aquel puto listado de los cojones y no me funcionaba porque había un error y ahora busca tú el error en tantísimas líneas de código y a la siguiente vez que tuve la moral de ponerme con él sí que lo hice funcionar y menuda broza, pero bueno, fueron las únicas dos experiencias y copiando, lógicamente, por sabiduría propia va a ser que no. Yo tenía hasta la intención de que el ordenador hablara conmigo, o sea, yo hacía los típicos programitas desde yo llegar y darle al intro o al room o algo y que me saliera hola Gaves, ¿cómo estás? y yo, bien, me alegra, o sea, esa tontería es lo que yo hacía programando, o sea, yo lo flipaba. Mira, mira, fíjate cómo andaría yo de, por eso te he dicho que lo que me habéis contado es, vamos, sois capitales generales, fíjate cómo andaba yo de garrulo, que yo tenía el 464 de cinta y voy al colegio y me dice uno, cago en la puta, y tenía él de disco de tres pulgadas y me dice el heavy metal, dice el juego aquel, dice, te lo dejo, digo, digo, me parece que el mío tiene unidad de disco, me cago en él, me le llevé para casa y le metí detrás del ordenador, no sé si te acuerdas, Marcos, que tenía la abertura para enchufar la bahía de expansión, pues le metí hasta las entrañas que luego me las hice con unas pinzas para sacar el puto disco, porque encima era la que podía haber liado, porque claro, le estabas metiendo dentro de todos los circuitos del ordenador, estábamos, yo la he reventado, o sea que, fue buena, ese soy yo, o sea que fíjate cómo andaría yo, luego años más tarde me enteré, digo, coño, si este se le podía enchufar una unidad de disco externa, que cojones, si vas a meter ahí un disco de tres pulgadas no se ibas a funcionar, o sea que, que lo que habéis hecho vosotros ya te digo yo que habéis hecho. Bueno, yo supongo que también eso lo hacía el aburrimiento, Brácula, porque, porque, uno llegaba del colegio y sabía que se iba a llevar a media hora esperando a ver si salía de un juego y iba a salir el rock, ya, pues me liba aquí en pica cosillas y eso, ¿sabes? Yo metiendo ahí el disco y poniendo comandos, poniendo tal, tal, digo, joder, si el disco no arranca, que cojones va a arrancar eso en la puta vida, pero bueno, oye, por lo menos feché la tarde haciendo el pelele, y nada, y de lo que estábamos hablando, de Zanac, poco más que decir, que vicio total para los que les gustan los shooters más verticales y, y, muy fácil de jugar, no que sea fácil pasárselo, pero, muy fácil de jugar porque es muy simple, los enemigos tienen sus puntos vulnerables muy bien definidos, como ya he dicho, que son los ojos y, y poco más, a matar todo lo que hay en pantalla y a coger todo lo que puedas también, y poco más, ya está. Es fácil, pero a la vez es muy adictivo y difícil a la vez en cuanto a dificultad, se refiere, pero está bien, está bien, es un juego que, que recomiendo a todo el mundo que le gusten los shooters más, sobre todo verticales, ¿no? Sí, yo también, yo lo recomiendo y eso que ya digo que no es mi género favorito ni nada, pero sí que dentro de ese género prefiero más los verticales y este Zanac está muy bien y se deja jugar ya desde la primera partida, no es, por ejemplo, el juego, por poner un ejemplo, uno de los que saqué yo en los arcades de mi pueblo, en Legion o Jirotoma, que aquello no paran de salir enemigos por todos lados y te dan matraca, aquello es un sinfín de enemigos, es una orgía en energística, que aquello no hay por dónde cogerlo, no, esto se deja jugar, tú juegas una partida y la primera partida vas a avanzar, no te va a coger el primer enemigo y liquidarte toda la asuna. Una cosa que has dicho, Viseadma, que estoy completamente de acuerdo contigo, es que los shoot de Mammes, independientemente de que sean fáciles o difíciles, a mí me gustan los que son progresivos, o sea, a mí no me gustan estos que tú empiezas y en cuanto salen dos naves ya te han matado, o sea, déjame respirar, déjame ver algo, ponte, o sea, ponte hijo puta pero más para adelante, no estés de primera hora ya y no me dejes avanzar ni 10 metros, coño, y eso es una cosa que tienes tezanas, verá, hombre, si eres un completo paquete pues evidentemente no, pero que se dejas jugar, ¿sabes? que te das cuenta de que pierdes cuando en verdad ya la cosa se vuelve difícil o tú la cagas en algo, ¿no? pero que en verdad tampoco es un chute más tipo Danmaku de 500 balas ni nada de eso, que vamos, son las balas precisas para que si no estás acostumbrado al género te equivoques y te vayas para ella en vez de esquivarlas, ¿sabes? o bueno, o simplemente eso, que haya varias balas en pantalla que van a por ti y esquivar, ya está, pero es muy adictivo, muy adictivo. Sí, 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 pues nada, si no queréis añadir nada más podemos subir a la tercera posición ya. ¿Tercera posición? Pues Matraca, ¿qué nos traes en el número 3? Número 3, muchos van a decir sí, pero ¿cómo no es esto en el 3 y el Zana en el 4? Pero tío, yo hablo por mí y es así, Mafiax, ¿vale? ¿Cómo, cómo, Marcos? Ahora os voy a contar lo grande para mí de este juego, ¿vale? Sí. Porque a lo mejor ustedes, si la habéis jugado ahora, a lo mejor no, no sé, a lo mejor no habéis apreciado la... Yo no te voy a entender bien la mecánica, pero bueno, yo luego te... Habla tú y luego te explico lo que... Estupendo, mira, para empezar, lo primero que vemos cuando encendemos el juego, bueno, un menú en el que podemos elegir la dificultad, ¿vale? Dependiendo de esta dificultad que cojamos, el juego cambia, pero vamos, de cero a mil, ¿vale? Vamos a imaginar que lo jugamos normal, con una dificultad normal y lo primero que nos tal es como una puta hormiguita, ¿vale? Dentro de lo que parece ser un laberinto y a la derecha de este laberinto vemos una... como una especie de barrita que va bajando conforme vamos caminando, que se va gastando, ¿vale? Bueno, esa es nuestra vida, ¿vale? Cuando llega a cero, eh... Capó, mierda, nos morimos, ¿vale? Entonces, nuestra misión es encontrar en el laberinto, eh... digamos, el baúl de oro y llevarlo justo a la salida, o sea, donde hemos empezado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por todo el laberinto nos vamos a encontrar los enemigos que se llaman macias que son como unas arañas, ¿vale? Estas arañas, eh... la única manera que tenemos de matarlas es que tengamos una espada que la vamos a ver distribuida en el mapa y son de un solo uso, ¿vale? ¿Cómo sabemos nosotros el camino para llegar a ese oro? Eh... Bueno, pues hay unos prisioneros que están también a lo largo del mapa que cuando tú presionas hacia ellos, pues te van a indicar durante a lo mejor 10 segundos, 20 segundos, el camino hacia el tesoro. Igualmente, cuando tengas el tesoro te van a indicar el camino a la salida, ¿vale? Cuando tú tengas cargado el tesoro, la dificultad se aumenta ya que tienes, cada vez que veas un macias por el camino, tienes que buscar una espada y al coger la espada tú sueltas el oro para poder luchar contra ese enemigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos rellena esa vida que iba bajando y cuando llega a cero te mata? Pues son unas fresitas que vemos también por el mapa que la vamos cogiendo y nos va rellenando. Lo grande de este juego, bueno, como dije antes, tenemos la posibilidad de ver, digamos, no sé si son unas tres cuartos partes del mapa si pulsamos la barra espaciadora, ¿vale? Vemos el mapa, vemos, vamos, en una pantalla más pequeñita ponemos el mapa ampliado y lo grande de este juego es que cada vez que juguemos el laberinto se genera automáticamente, o sea, nunca va a ser el mismo, ¿vale? El laberinto siempre varía. Entonces, ¿qué pasa? Que es un juego que nunca nos vamos a acostumbrar a él. La dificultad, ¿qué es lo grandioso que tiene la dificultad? Por ejemplo, si lo ponemos en una dificultad más difícil, lo bueno que tiene, bueno, lo bueno o lo puteante es que, por ejemplo, los prisioneros son de un solo uso, ¿vale? Si lo ponemos en fácil, le puedes preguntar a los prisioneros las veces que quieras, sin embargo, si lo pones en difícil, cuando tú le preguntas a un prisionero, ese prisionero desaparece, con lo que después es a la vuelta, si no sabes el camino y los has usado todos, no tienes ya a quién preguntarle el camino, ¿vale? O sea, tienes que saber distribuirte bien lo que son las fresas para la vida, pensando en que después tiene que volver, las espadas que hay por el camino, pensando en que es para que gastes, es para que ya no hay en el mapa y te van a salir mafias de esto por todos lados, araña o como quieras llamarlo, y la dificultad es que la vida en difícil también pues va a bajar algo más rápido. El juego no tiene ni música ni nada, simplemente vais a escuchar los pasitos de la puta hormiga esta, el tic, 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 y cuando luchas, también hay un porcentaje mínimo de que ganes una batalla si no tienes espada, dependiendo de la vida como la tengas, ¿vale? O sea, puedes luchar con un enemigo sin espada y si la vida la tienes muy alta pues hay un porcentaje un poco más alto de que ganes, que pierdes, pues has perdido, tío, pero el objetivo del juego simplemente desde el punto de salida llegar al cajón de oro, coger el cajón de oro y llevártelo de nuevo a la salida del laberinto, una vez que lo has hecho se ha acabado el juego, vamos, se ha acabado en el nivel que te lo hayas acabado, pero ya digo que cada partida es totalmente diferente, no sé y me gusta porque todavía sigo jugando, han salido hasta remakes de este juego, ¿vale? Pero ya sabéis, yo a mí me gustan mucho los remakes porque mejoran bugs y mejoran cosas, pero la nostalgia y lo que tira el original no lo tira ninguno, no sé, contadme vosotros qué os ha parecido, ¿lo entendiste y así? ¿No llegaste a entender? Marcos, tira ahí, tira pita. A ver, yo este juego no lo conocía más que de nombrarlo porque lo nombraste tú, vamos, en tu canal, no lo conocía, nunca lo había jugado ni nada por el estilo, entonces cuando juegas un juego sin leer las instrucciones es lo que tiene. Yo me preguntaba, vale, cogí la mecánica de lo de las espadas y todo el rollo, yo me preguntaba ¿y los prisioneros? ¿para qué cojones serán? Los pongo ahí, sale una raya amarilla indicándote el camino. Claro, pero como estaba como un perro de caza, pues digo, yo qué sé, se ve claramente en el gameplay que sigo cualquier cosa menos la raya amarilla. A veces hago a magos que parece que voy siguiendo la raya amarilla pero no os engañar porque iba haciendo lo que me salía de los huevos. Simple coincidencia de que pase por la raya amarilla, no... Yo me creía que era que había que rescatar a los prisioneros que es lo que más se ve por ahí. Digo, pues yo qué sé, habrá que ir por el laberinto intentando rescatar a todos los prisioneros. Pero yo me daba cuenta que no desaparecían los muñecos. Estabas jugando de cicluta normal. Claro. Pero bueno, que independientemente de eso y ahora con la explicación que diste tú, esto es pues un precedente a lo que serían los juegos de rol luego que vivieron a posteriori. Tenemos un dungeon, ¿no? Por el que vamos caminando, tenemos prisioneros, tenemos espadas, tenemos monstruos y tenemos tesoro. Dungeon que en este caso se genera, como bien dices, aleatoriamente y hace que las partidas pues no se halla dos partidas iguales porque claro, las combinaciones que puede tener esto son prácticamente infinitas. Una cosa, disculpa, Vizalma, también depende de la dificultad en más grande o más pequeño en un mapa. O sea que si encima lo pones a dificultad alta, los prisioneros entonces sí desaparecerían, pero claro, te tienes que aprender el camino porque es que si no después no puedes preguntarle a ninguno para volver, ¿sabes? Tienes que volver y después basta que te quedes encerrado en un sitio sin salida, sin espada, con el tesoro en las manos y un mazzi ahí dando vuelta, entonces ya la has cagado, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí en ese sentido me parece un juego muy grande, en parte por eso que dices tú porque es un, bueno, ¿cómo es? Un dungeon crawly de esto, como se diga o como se llame, ¿no? A duras penas, pero bueno, se puede llamar así, y porque, bueno, es de una compañía que si no me equivoco en MSX sacó como mucho siete juegos, cinco juegos, que es una compañía llamada Monster, ¿vale? Y es curioso porque este tipo de juego es el único que yo he visto así en MSX, o sea, es el único de este estilo en el que sea muy simplista con los gráficos, pero en realidad es inacabable, o sea, cada partida es totalmente diferente, o sea, yo desde chico le llamaba eso, el juego infinito, es que cada partida no tenía nada que ver con la otra, no se repetían los laberintos, o sea, también dependiendo de la dificultad variaba el juego completamente porque la vida bajaba más rápido, los prisioneros desaparecían, había menos espadas, el tesoro estaba más lejos porque el mapa era más grande, no sé, ya se vaya a la cuenta conforme vamos llegando al número uno puedo dar más alto del juego porque señala que me gustó más el juego y arrasqué más informándome en su día, pero era uno de esos juegos que te dejabas guiar por la portada, la portada se ve un guerrero fuerte, así entopetado, peleando con mafias de esto, y era uno de esos juegos en los que tirabas mucho de imaginación, tú veías un puto muñeco hecho una hormiga, pero tú veías en realidad ese guerrero que te ponían en la portada, cuando eras pequeño, tú veías ese guerrero y te traía igual que fuera una hormiga como si fuera un mojón andando, tú veías al guerrero, y para mí este juego es grande por eso, por lo inacabable que es en cuanto a jugabilidad y bueno, por la mecánica, que es muy simple, pero es complicado, es como jugar que te digo yo a un solitario, a ver si te sale, ¿sabes? Es lo grande este juego. ¿Y tú, Brácula, qué me dices? Pues, ¡ay! A ver si me queda aquí. Yo nada, yo he utilizado el poder de mi título de la educación secundaria obligatoria y ahora explico por qué, porque yo puse el juego y dije ¿What the fuck? ¿Qué hay que hacer? Como había relacionado Macias con Gabers, digo, aquí tiene que haber algo y hay un vídeo que haces tú explicando la temática de él. Exactamente, tengo mucho. Yo vi ese vídeo pero luego no acudí a él y digo, bueno, voy a echarme ahí unas partidillas y tal. Yo acudí a él y dije, ostias, me lo está explicando el hombre, digo, ya lo cojo lo que es el concepto de la idea del juego, o sea que tal. Y nada, a mí me parece que es un juego, fíjate, estamos hablando de los juegos indie ahora de estos de juegos de móviles y tal y es prácticamente la misma mecánica que un juego de estos que te venden en el móvil por un euro. Entonces no viene, a mí, hombre, es un tipo de juego que no me va mucho, no me detiene mucho, pero, ¿por qué? Porque hay que usar mucho el tarro, lógicamente, en el nivel, en el primer nivel o en el nivel cero, yo no sé, ya no me acuerdo, pues es sencillote, bueno, vas preguntando al prisionero, tal, no sé qué, pero luego, ostias, cuando te empiezas a subir de nivel eso se complica de una manera que hay que darle, hay que darle a la cabeza de cojones, ¿eh? No, y lo que pasa también, no sé, dime por ejemplo un juego en Astra o en Spectrum que se parezca a esto. Uf. Yo no te sabría decir. Yo tampoco, yo, bueno, no sé, yo creo que es el único que yo haya visto. Porque por niveles, por niveles de dificultad, fíjate, te voy a hacer un símil que eso, ¿te acuerdas Marcos del Saboteur? Que ibas poniendo niveles de dificultad y era el mapeado, yo no sé si se ampliaba, pero por ejemplo tenías que coger el disco, después no sé qué, después apretar una palanca y el mayor nivel de dificultad te lo iba complicando un poco. Y luego, Lu, el On Mummy de Amsterdam le ibas metiendo dificultad, iban saliendo más momias, más rápido, pero este tipo de juegos, no. Pero no era una aleatoriedad así como este, este es que cada vez que juegan... Estoy pensando yo ahora, el Fred, el Fred, no el Sir Fred, eran laberintos aleatorios, patatón absoluto. El Fred me dice es el que parece Indiana Jones, que va el tío y sale los pantalones. que se ve desde el lateral, sí, no el Sir Fred, que ya está más burrado y ya tienes un mapeado con el casuario. Es que con lo que está contando... ¿Cómo era el... ¿Cómo nos lo llamaron en Astra? ¿Roland qué? ¿Roland de qué? ¿Roland de roper? ¿Roland de ropero viejo? Ya te digo. No, yo en serio, yo en la época, al menos en MSX, incluso voto más, incluso en 16 bits, por tema de rejugabilidad, de sencillez en cuanto a la mecánica, pero de dificultad en cuanto a pasárselo, que ya ves, pasar es simplemente llegar al tesoro y volver a la salida, sal por pata. No conozco nada parecido que mejorado, me refiero, o sea, que hayan dicho, oye, pues vamos a hacer en 16 bits algo como esto que había, pero con más detallitos, yo que sé, como un gaulet, ¿no? Que si pociones, que no, 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 o sea, no he visto nada parecido a esto en cuanto a sencillez y a la vez en cuanto a rejugabilidad, que cada partida es un mundo diferente. Era lo que te iba a comentar, Diego. O sea, increíble. Dime, dime, Brácula. No, que lo que has comentado de que es aleatorio los... el tema de los laberintos le da una rejugabilidad, pues es prácticamente infinita. No es como el gaulet, por ejemplo, que teníamos el gaulet que yo le he dado mucho, digas en un punto que son los mismos niveles. Es decir, no modifica nada. No sé si el gaulet, además, me parece que el de Armstrong, yo lo vi en un foro, es infinito, vamos, el que salió, que cuando acabas vuelves a dar la vuelta a la tinta. Pues el de MSX, según tengo yo entendido, era infinito, pero los niveles, a partir de cierto nivel, salían aleatorios también, pero a partir de cierto nivel, y yo una vez, haciendo un truco de esto, de que no bajaba nunca la vida, o continuando infinitamente, no me acuerdo, llegué, pero ese era un despiporre, te salía aleatorio, pero cosas sin sentido. A lo mejor te salía todo el suelo lleno de salida, o yo que sé, cosas muy bizarras, que tú decías, a ver, esto qué es, tío, no sé, es muy... Sí, pero era el artigo que llegaba en un momento que se iba a repetir, porque lógicamente, en un juego que, yo que sé, que tenía 100 niveles, pues llegas en un momento que te los tienes que repetir por cojones. Pero esto, el sistema que tienes, claro, es que es un juego prácticamente que está hecho en Basic, tiene la pinta. No te puedo hablar, no te puedo hablar ya de tecnicismo, yo te digo. Es un juego que es verdad que técnicamente hablando es más simple que el mecanismo más maracas de Antonio Machín, pero sí que hay que reconocerle que es un juego de acción directa en el que, si lees las instrucciones, mayormente, y no haces como yo, el garrulo, pues, son cuatro cosas las que tienes que manejar, coger la espada, preguntar a los muñecos, a los prisioneros por la salida, por dónde está el tesoro y la salida, y ya está, y bueno, y alimentarte, en este caso, alimentarte por lo de la vida y tal, la raya esa que veis bajando por ahí con las fresas. es un juego de acción directa que no tiene mayor complicación y que hay que reconocerle que tiene su vicillo, es a lo simple que pueda parecer. Hombre, yo espero que la gente entienda por cómo me ha explicado y eso, que habrán visto mi pasión, no por el juego, de por qué lo he puesto en el tercero y el Zana en el cuarto siendo el Zana técnicamente mil veces es mejor que este, ¿sabes? Pero por los vicios que yo he echado, porque es inacabable, porque por mil cosas, para mí, para mi gusto, yo prefiero echar una partida a esto antes que al Zana, la verdad. Hay que ponerse también en perspectiva y claro, eso hoy no ocurre, pero en aquella época también te hacías tus pajas mentales y tus rollos y te, pues yo qué sé, yo este como no lo jugué en la época, pero seguro que si lo llego a jugarme, yo qué sé, me invento ahí y después de ver Willow pues me flipo entero, yo qué sé, o Conan o La Virgen y pienso que estoy ahí. La imaginación hacía mucho, ¿vale? Hoy vemos grandes cosas esquemáticos, pero... Date cuenta de una cosa, avisar más, la teoría de la Shed es la que yo pongo, ¿vale? Mira, o sea, antiguamente tú las cosas que veías eran Barrio Sésamo, la tele enchufada por la antena que muchas veces veía con un montón de niebla de las mijitas estas que salían por ahí, o sea, lo veías con calidad mala, ¿no? Entre comillas, ¿no? Comparado con lo que hay hoy en día, ¿no? Entonces tú cuando jugabas a un videojuego, tú al videojuego en teoría, entre comillas y todas las fórmulas y todas las fórmulas que tú quieras, no le exigía, digamos, una calidad extrema porque tú en tu día a día no la vivías, esa calidad, ¿vale? Hoy en día, sin embargo, los niños están acostumbrados a dibujos animados hechos totalmente por realidad virtual, a dibujos animados que son prácticamente una película, a cinemática, entonces, ¿qué pasa? Tú a un niño y le pones un videojuego que técnicamente sea pobre, aunque sea jugablemente superadictivo y no lo quieren, no lo quieren por eso porque están acostumbrados a su día a día que es todo alta definición, dibujos que parecen personas ya prácticamente, o sea, y mil cosas así y ahora me van a decir, coño, ¿qué ha pasado con Minecraft? Sí, pero ahí están los niños jugando en Minecraft en un THD, ¿sabes? O sea, a eso me refiero, ¿no? Que estamos acostumbrados aunque, aunque Minecraft se vea cubos y eso, pero si se puede ver bonito ahí tiene a todo el mundo metiéndole mojos y cosas para que se vean más bonitos, ¿sabes? O sea, yo pienso que la costumbre hace mucho y nosotros en aquella época por culpa de esa poca, lo voy a decir así, aunque suene muy calidad o poca costumbre en perfeccionismo de imagen que había en nuestro día a día, no exigíamos tampoco tanto, tirábamos más de imaginación, tirábamos más de lo que veíamos en la carátula, tirábamos más de que si veíamos un muñequito hecho con dos palos nosotros ya veíamos un muñeco con los brazos, ¿sabes? O sea, no sé, y hoy en día es un niño no, es imposible que le entre porque desde pequeñito está viendo ya realidad virtual en la televisión para educarlo incluso, ¿no? Hasta los programas que son hoy similares al barrio Sésamo por decirlo así de la época, hoy en día están todos hechos por ordenador y eso, con lo cual, o sea, no sé si me entendéis el simil que he hecho. Sí, sí, hombre, si hubiera espinete virtual perdería frente a la goma espuma, fijo. Pero que sí que tienes razón esto, te flipabas mucho con la carátula, con las instrucciones de dentro que te ponía una mini historia, pues eres un caballero que vas, y tú decías, joder, esto mola un huevo y parte del otro. Y ahora, pues el tema es diferente porque yo creo que en el tema nuestro, pues incluso a nosotros se nos atrofia un poco el tema, claro, te haces mayor lógicamente y tal y a lo mejor la imaginación ya no la tienes tan receptiva como antes. Y cuando ves ya estás que ves una cosa así que está un poco torcida pues dices, joder, me da la puta mierda. Y es que es así. Cuando ves un fallo gráfico ya te estás quejando, ¿sabes? Ya te estás quejando, pero es que es así. Los chavales, los chavales es lo que has dicho tú, Gavis, desde pequeño estás mamando pues esto, claro, llegas como el otro día, mira, el otro día mi compañero, voy a hacer un pequeño topic rápido, estuvimos hablando y me dice, pues he encontrado una Game & Watch de Zelda y tiene dos chiquitos que tienen de todo, o sea, Wii, no sé qué, tal. Digo, ¿y qué? Dice, nada, el chiquito te emociona en cuanto la puse pilas hizo esto que es el niño le echó un minuto cogió y la dejó tirada ahí a un lado. Pues porque no, hay cosas que no, que no, que no, que no, y ya está. Sin embargo, yo la primera vez que vi una maquinita de esa flipé. Joder, anda que era, yo me acuerdo los que la llevaban al recreo, las máquinas estas eran, bueno, capitán general, no, eran ya, vamos. Porque para nosotros, es a lo que voy, para nosotros eso lo considerábamos evolución porque no había nada igual. Sin embargo, hoy en día, para ellos eso es, hostia, yo que sé, un moco en el suelo, ¿sabes? Claro, era como el tema de la Game Boy, cuando yo me acuerdo la primera Game Boy, igual, era, lo veías una puta maravilla, veías Super Mario Land 2 y decías esto, una gozada, ahora se lo enseñas a un chiquito y te dicen, pero esto verde, ¿qué es? Claro. Drácula, una cosa curiosa que tú has comentado antes, uno cuando pequeño entre la carátula y esa mini historia que te ponían dentro de un en el dorsal, del casé o donde fuera, uno la leía y ya uno, antes de que cargar al juego, ya se estaba imaginando esa aventura, o sea, decía, hostia, que voy a ser un tal, que voy a ser un cual, que voy a luchar contra tal, que, y ya da igual que en la pantalla te enseñaran, yo que sé, un clon del Batman que tú ibas a ver un dragón, ¿sabes? O sea, mentalmente, sin embargo, hoy en día, si es que ni historia, ni intro, ni una cinemática, que en verdad después el juego sigue siendo muchas veces cinemática, en algunos juegos tú pulsas un botón y ya está, ya el muñeco se lleva media hora peleando solo, como los hackas en el acto que hay que pulsa un botón y te carga tan campante a 300 muñecos que hay alrededor tuya, ¿sabes? Y te crees que el mérito ha sido tuyo, ¿sabes? Y le ha hecho todo el ordenador eso solo, ¿sabes? Yo ese concepto en verdad no lo entiendo, entiendo que pueda entretener a la gente, a los niños, a nosotros incluso, pero hoy en día no se trabaja la imaginación como antes y el valor de los juegos de antes lo tiene eso, el 80, el 70, no sé el porcentaje que endiñarle, pero era parte de eso, la imaginación, nuestra imaginación. Era como el que leía un libro, tío, tú cuando lees un libro tú te imaginas los personajes. Efectivamente, yo cuando era chiquito, cuando tenía los juegos de Lanskan y tal, muchas veces a lo mejor ya no me dejaban jugar porque ya había rebasado las horas y tal, y me dedicaba a leer las instrucciones porque eran como historias y a mí me entretenía, yo cogía un juego, por ejemplo, Barbarian, no sé qué, no sé cuál, y lo leía y me resultaba entretenido, no lo sé si lo llegaréis a vosotros o me estoy pasando de fliquismo absoluto. Para cerrar el off topic, yo no sé si, yo por lo menos, esto sí que me pasaba, era lo mejor, iba a comprar un juego y yo qué sé, a lo mejor me tenía que desplazar al pueblo de al lado, coger el autobús y tal y ir al pueblo de al lado y yo compraba el juego y en el trayecto que venía en el autobús, bueno, era como ya unas ganas de llegar a casa y mirando las instrucciones, leyendo la historia y montándote unos peliculones en la cabeza de la Virgen que a lo mejor no tenía nada que ver con el juego en sí, pero tú ya te ibas montando la película ya preparándote para llegar y meter la cinta ahí en el ordenador y a mí me pasaba y me pasó hasta no hace tanto bueno, hasta no hace tanto hasta no hace tanto quiero decir recuerdo la última vez que me dio así a mi hype de esto de leer instrucciones y todo el rollo recuerdo que estaba todavía en la facultad y fue con el Shenmue el famoso Shenmue que lo compré y viniendo en el trayo es todo viento aquí a casa media hora no, media hora sin coche de la hora autobús yo a eso le atribuyo otra cosa aún más yo a eso le atribuyo la evolución del videojuego o sea tú date cuenta de 8 a 16 de 16 a 32 de 32 a 128 en cada una de esas generaciones han sido saltos brutales tanto en gráfico como en profundidad de videojuego como sin embargo el que haya tenido la Play 3 y haya pasado a la Play 4 que salto generacional ha tenido ¿sabes? y mucha gente va a decir es que es imposible es que es imposible nosotros en la época también pensábamos que era imposible ¿sabes? o sea y sin embargo ahora que unos brillitos más unas texturas más y se acabó sin embargo en aquella época tú te metías en una Dreamcast con un Shenmue que yo por cierto no lo he jugado pero según por lo que dicen no, es un mundo abierto y tú tienes ahí tienes que currar o tienes que ciertas tareas pues tú hostia es que te metías en el tío y flipabas en aquella época si yo lo flipaba además como era un juego que no entendía porque como no existía otra cosa igual no lograba entenderlo bien el juego y yo venía leyendo las instrucciones de camino de casa y en el autobús y flipaba cuando te decían que si ciclos de día y noche no sé qué no sé qué pero que ya existían en algunos juegos esas características de días y noches y rollos así pero ya tan a ese extremo de y voy a la tienda y compro un rollo de leche y la cinta y no sé y yo flipaba porque no lo entendía y venía y te pero vamos en los juegos esto es lo que nos concierne ahora de estos dos shows pues era exactamente lo mismo venías cogías las instrucciones te montabas la película de turno y unas ganas de llegar a casa tengo una cosilla y yo ya acabo que me estoy enrollando como una puta persona de tal que gracias a también el tema de las instrucciones de los juegos tenía doble trampa porque decía los juegos originales pero gracias por ejemplo lo que me ha pasado a mí con el Maciats y a un vídeo de Gaves o tú algún vídeo que has hecho Marcos que es que porque ponía las instrucciones eres un caballero no sé qué no es igual o PQA para cargar aprieta tal tal y no te explicaba nada más yo por ejemplo a fecha de hoy he visto algún vídeo por ejemplo ya he dicho como esto de Gaves o esto tuyo he visto de otros compañeros que llegas y te dicen no hay que hacer esto y dices coño hostia si te quedas así dices hostia si había que hacer esto o el objetivo era aquel porque ni en la época te lo ponía explicado pero sabes que pasa Brácula que ahí entra lo que hablamos antes también ahí entras que antiguamente cuando tú tenías ese juego durante 6 meses te daba tiempo de sobra a averiguar lo que era lo que no era y lo que dejaba de ser sin embargo hoy en día como estamos con la prisa con el estrés en vez de jugarlo mulamos pues no nos concentramos ni siquiera en lo que estamos jugando o sea no prestamos atención no le damos interés no si no nos gusta desde la primera impresión ya no nos gusta sabes sin embargo antes nos forzábamos más yo recuerdo cuando jugaba incluso a los Resident Evil míticos de la Play 1 yo había veces que me atascaba pero y yo no tenía entonces ni internet ni nada pero da igual ni revistas ni polla tío yo me liaba a dar mil vueltas y a lo mejor a los 3 días lo averiguaba pero yo estaba ahí como un cabrón dando vueltas por toda la puta mansión a ver que coño había que ser aunque hubiera que hacer click en todos los rincones pero uno lo hacía ¿sabes? sin embargo ya después me he entrado en un de esos de que ah bueno si no este juego pues pongo el otro si no el otro pongo uno ah me atasco joder mira yo conocí hace la pelada de años el primer PC que tuve me pasaron el Indiana Jones and the Fate of Atlantis la tía que me lo pasó que era una señora mayor bueno una señora mayor en aquella época no era tan mayor pero ahora era muy mayor pero bueno me dijo que para pasarse en aquella época era como tú ahora ¿no? sí era aproximadamente pues me contó que para pasarse el juego se tiró un año es decir porque se atascaba o sea la tía se atascaba claro no sabía pasar por lo típico pues vas probando un año y ven tú ahora a ver quién se tiró un año para pasarse una aventura gráfica o un chilenjil o una cosa de esas además que por desgracia muchas veces la facilidad que tenemos para acceder a guías a cosas de estas hace que no nos comamos el tarro por la falta de tiempo con el móvil ahora mismo llega si dice guía de silenjil 2 pum ya está los dos segundos sí, sí, sí es que es una pena también porque muchas veces o sea se ha perdido esa satisfacción de cuando te llevabas tú a lo mejor tres días atascado y tú por ti mismo encontraba la solución te sentías como un macho y ponías tus huevos en la mesa y tú decías lo he hecho ¿sabes? eso ya no pasa porque en cuanto te llevas dos minutos atascado ya estás entrando en Google en YouTube en la parte esa o sea es que es una mierda en verdad pero bueno es la puta verdad oye es una mierda y aunque haya gente que nos esté viendo y diga no, no yo no lo hago pero como de verdad te atasque y te jodas o sea en el momento que tú ya sepas que tú no tienes posibilidad de saber lo que hace no te vas a tirar una semana donde vuelcas a los tolos si tiras de Google vamos y yo perdón así nos estamos alargando mucho yo no sé pero bueno a mí me son los cojones ¿sabes? yo lo que ustedes dicen nosotros ya sabes que el tema de lo que viene siendo la palabra síntesis casi reunir no rehuimos rehuimos de ella pero pero bueno no son nuestros vídeos precisamente se puedan catalogar de cortos ni mucho menos bueno pues pasamos a otro sí vamos vamos a subir a la segunda posición las dos últimas posiciones venga a ver que nos traes en el número 2 bueno el número 2 ah estalón estalón número 2 Rambo 3 que rico que rico Rambo 3 de Océan que eso lo disfrutasteis vosotros también vuestro sistema los anteriores si no me equivoco eran exclusivos de MSX tanto o no no lo sé no tuvimos el Rambo tuvimos el Rambo no no digo los anteriores o sea el Mafiax ah vale 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 sí el Konami Socket el Konami Socket del Sonic no sé si habrá salido alguna versión creo que el Mafiax había una versión por ahí anterior de otro sistema pero bueno da igual Rambo 3 vale que este sí lo tuvimos tanto en Astran como bueno de ese que os voy a decir que ustedes no sepáis también yo supongo que este le daríais vosotros también en la época este es el que ha salido que ha salido en bastantes tops si salió tú lo pusiste Jorge pues fíjate que lo me acuerdo yo digo que lo me acuerdo pero fácilmente que sí porque es un juego que ya bueno que le explique no sé no sé quién lo puso volatil xavi quién lo puso salió 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 voy a ir yo creo que ha salido cuatro veces voy a ir confirmando Jorge como dices tú el Metal Gear de los probes el Metal Gear de los probes efectivamente pero bueno explícalo Gávez tú que bueno me ayudáis si se me deja algo atrás porque este juego es tan profundo como difícil a la vez bueno pues nos situamos ahí en en la película de Rambo 3 prácticamente tenemos que rescatar con el Truman y bueno este juego yo cuando lo vi flipé la primera vez porque para mí fue uno de los primeros juegos que yo jugué no que existan pero que yo jugué en los cuales tenía temática es un error llamarla así pero temática survival o sea de esto de tener que ir a un sitio a buscar un objeto para ponerlo en otro lado para abrir o sea de este tipo así en el que hay una puerta electrificada tienes que buscar los guantes esto que te quitan la corriente o sea para mí fue un juego de después de la vida que vemos la cara del estalón ahí tío y se va convirtiendo en calavera cada vez que que te dan un toque que curioso que la línea de visión de los de los enemigos o sea los enemigos no se inmutan a no ser que entres en su línea de visión o sea en su trayectoria ellos tienen digamos una ruta de vigilancia van de izquierda a derecha o de arriba a abajo y mientras tú no te metas delante de él en su línea ellos siguen su camino ellos no te ven tú vas como infiltrado ¿vale? y una vez que te metes pues entonces si van por ti ya saco y lo grande de este juego es bueno aparte del mapeado que tiene y que tiene doble o sea dos partes una que estamos en el fuerte este ruso o lo que sea no sé si era ruso no me acuerdo bien con la guerra de alcalistán pues tenemos una parte así y después otra parte en la que ya vamos fuera en una perspectiva de primera persona no sé si era montado en un tanque puede ser es que no me acuerdo bien la segunda parte montado en un tanque pero vamos yo sinceramente yo me quedo con la primera yo soy fanático de la primera parte porque a mí siempre me han gustado los juegos de esta temática de la de tener que resolver puzzles vale porque no deja de ser puzzles el explorar lo que es todo el fuerte y el ir cogiendo cosas tenías tu menú ibas pasando las cosas en el menú ibas usándolas tanto botiquines como el palo este detector de las minas o sea cosas que al final terminabas usándolos todas el arco con la flecha un juego increíble que vamos es que no cuento porque no quiero tampoco espolear para que serviera cada cosa pero por decir una cosa era imposible atravesar el campo de minas si no tenías el detector de minas porque no se veía con tu detector de minas tú las veías incluso hasta con el detector te lo costaba porque tú veías las minas y tenías que andar con cuidadito de no pisarla pero es un juegazo que a mí me ha tenido horas y horas y horas lo tengo original de los que he dicho hasta ahora es el único que te a ver sí es el único hasta ahora que tengo original en fin no sé si lo conservo pero sí que lo compré original en su época además lo compré aquí en el pueblo en una librería que había que tenía bueno la típica la típica tontería de esas de juegos de las gasolineras y tal y me tardó en traérmelo yo que sé ese ese y el Taipan me acuerdo que los compré aquí y tardaron como no sé si os digo dos meses por decir algo media vida en traer el puto juego de marras pero ahora no sé si lo conservo original o no y me gustó mucho porque a mí sí me llegó a transmitir a diferencia de mucha gente lo que entre comillas se vive en la película o sea tú estás ahí en un fuerte o en una prisión o llamarlo como queráis y tienes que buscarte la vida porque lo único que llevas es tu machete a lo primero y ya después vas consiguiendo más armas y más cosillas ahí buscándolas por el fuerte o el castillo o lo que sea no sé cómo llamarlo pero es un juego que ya te digo que me tiene enamorado es uno de mis favoritos vamos de MSX también en cassette eso no salió en cartucho ni de coña pero es una obra maestra vamos la carátula era la misma de la película no recuerdo vamos el Rammoth y es que a mí se me identificó mucho con la peli tío no sé a vosotros o sea era buscar algo en el Truman tío por ejemplo yo qué sé tú veías juegos después como Robocop y eso y sin ser malos juegos en verdad lo único que tenían de la película eran los enemigos y el Robocop pero después la historia en verdad poco poco más o sea no es que no tuvieran nada que ver pero este te metías tanto porque tenías que buscarte la vida ahí dentro tenías que averiguar por lo menos tenías que ir saber cómo cortar la corriente lo de las minas ponerte los guantes esto para que no te diera calambre las puertas que estaban electrificadas o sea mil cosas tío me encantó no sé vosotros qué tenéis que decir de Rambo 3 bueno aquí el que más controla con diferencia es Jorge pero bueno aquí tenemos son tres fases ¿no? decimos de este juego son tres fases si ¿no? es esta si se podía o se podía dividir como ha dicho Gaber en dos la del tanque y la otra del fuerte pero yo las divido en tres porque tienes la del fuerte digamos luego poner las siete bombas que son ah bueno pero ese era en el fuerte también era en el fuerte también puede decir estás ya más fuera no como era la historia si ahí ya en esa parte del juego además es casi casi como un comando porque ya todos los enemigos vienen hacia ti puedes usar el AK-47 lo puedes usar con más con más libertad e ir poniendo las bombas pero porque en la primera parte del juego es más es digamos más de pensar como ha dicho Gaber porque los soldados tienen una ruta redefinida que si te ven en su campo de visiones ya cuando van a por ti y demás pero el tema es lo de utilizar objetos que lo ha dicho genial porque tienes desde pues el detector de minas tienes que encontrar la batería del detector tienes que pulsar interruptores tienes que buscar una luz para una sala en especial que está oscura las gafas de visión nocturna también los guantes sí los guantes tienes que la pistola si utilizas un arma sin silenciador como la pistola salta la alarma y puedes coger silenciador botiquines flechas explosivas las necesitas para destruir la alarma que está en la puerta del coronel truman toma spoiler ahí con dos cojones uniforme que te puedes poner uniforme de ah sí para 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 vestirte como los soldados del es que drácula lo define perfectamente era el metal gear de los pobres pero no por ello tenés por qué ser peor no y luego sí 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 jorge dale dale no 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 y luego el fuerte estaba muy bien representado tenías las estufas tenías cajas tenías cuerdas por el suelo o sea estaba muy bien no era un mapa cutrón y era un mapa complejo porque luego salías por partes de fuera y es lo que ha hecho Gaves como no tuvieras el detector de minas ya te pones jodido luego además lo importante era hacerse un automapa salió un mapa en micromanía que si tuviera si tendrías ese mapa pues tendrías bastante hecho del juego porque te venían todos los objetos donde estaban en cada además fue portada este juego de micromanía yo creo sí 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 porque la película pegó el petardazo vamos que de hecho es una de las revistas que encontré en el mercadillo comenté antes que es muy bueno muy bueno muy bueno pero es verdad que hay que reconocer que no es para todo el mundo porque esta primera fase puede echar para atrás a más de uno porque es muy compleja es complejísima aquí puede venir uno y dice hostia Rambo a meter tiro no era a mí lo que me pasó cuando vamos este juego lo compró mi hermano y cuando le trajo digo esto es un tipo comando un tipo guerrillador y cuando pone eso y digo cago en 10 que puta mierda y ya cuando vas luego cuando ya le di más oportunidades y ya bien que tienes un inventario vas cogiendo objetos y tal digo hostias esto tiene su profundidad y tiene su miga me encanta la música cuando empiezas a jugar o sea, es toda cañonera ya después no tiene música, pero el juego es brillante a mí me pasó un poco como Bráculo ahora que lo estás diciendo estoy recordando, yo lo primero yo decía hostia esto que es, pero si es cierto que en cuanto ya pasa dos o tres pantallas y ves que tienes que coger objetos que manejas un menú de objetos que vas echando los objetos para el lado los que no vaya queriendo, que tienes tus botiquines que recuperas vida que tienes que poner ciertos objetos en ciertas partes o sea, ya te vas dando cuenta que es un juego mucho más completo de lo que parece simple vista sí, sí, sí el problema es ese que digo yo que todo eso lo tiene en la primera fase y claro el que llegase un poco despistadillo se puede encontrar aquí un hueso duro de roedero, claro Rambo asociado a los tiros sí pero en este juego no a excepción de las siguientes fases, por ejemplo la del tanque y todo eso, ya es más arcade pero esto ya es lo que llamamos en la época videoaventuras videoaventuras, coger objetos videoaventuras, coger objetos sí, sí sí, pero yo lo veo más mucho más asequible mucho más adictivo mucho más mejor que por ejemplo yo qué sé un fantomas que tienes que ir ahí que esos saltos imposibles o un nonamed o un poco de esos que la esto ya eso me tiene más plataformeo también esto no esto es más usar objetos tal no sé qué y es que es pasable vamos vista cenital sí vista cenital vista cenital que además a mí con los gráficos y todo eso me recuerda no sé si es por el suelo que lo ponen como de madera me recuerda mucho al al Black Bear me recuerda mogollón que bueno estuve por meterlo por meterlo en el top uno de los pocos juegos que me terminé en la época esa va a ser una de las preguntas que te hagamos ahora cuando acabemos con el top a ver qué me he adelantado me he adelantado yo no sé si queréis bueno aprovecho también ya que estamos aquí para reivindicar el Rambo nuevo sí señor que no es la séptima maravilla del mundo pero tampoco es la mierda que quisieron pintar la gente de Mary St en on-raise lo reivindico sí efectivamente lo reivindico desde aquí una vez más que a mí me gustó mucho y me lo ventilé por cierto con mucha paciencia y mucha repetición de fases pero me lo conseguí ventilado lo curioso la gente juega octahoras IPA porque sea también antiguo lo que sea los aujos de DEA y cosas de estas siendo on-raise y sin embargo ahora que viene un juego on-raise la gente lo rechaza sí 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 es lo que decía lo que más me llamaba a mí la atención de ese juego que joder Time Crisis House of the Dead Virtua Coast bueno todos los antecedentes de luego en Wii luego en Wii lo comentamos ya ves que hemos tenido House of the Overkill Ghost Squad de Sega los Resident Evil esos son Riles que son juegos parecidos te vas guiando con el punto mira y el mando y eso será en la polla pero el Rambo no pues la gente ahora pide por eso es lo que hablamos antes musigente musigente pero oye y peliculón eh peliculón que yo siempre digo que esta debe ser la favorita de los Yankees porque esta la debieron de poner en su día cuando lo del 11S porque tiene cojones la historia de Afganistán esta película esta película que fue la de Rambo la de Rambo 3 la pusieron de bueno de patochada de fantasma porque tiene la escena de cuando se cura él que se tira la pólvora y tal bueno que si tal la última escena que es la escena del videojuego que es la del tanque la del tanque versus helicóptero la del Heinrich que chocan los dos que bueno el otro día he puesto la de Mercenarios 3 y aquello no aquello si te has comido me cago en 10 unos callos con patatas me cago en 10 hasta el hígado por la boca bueno entre sangre CGI eh tiros en CGI saltos imposibles eh helicópteros de coña de CGI 4 millones de tiros y nunca le dan nunca le dan explosiones pero que encima encima no hay que ser muy listo para ver un helicóptero flotando ahí dices esto está hecho con el yo que sé con el con basic con basic o lo que sea tío es que es cutron tío porque dices bueno por lo menos currate un efecto currate yo que sé una maqueta o currate fíjate que en Rambo 3 en Rambo 3 el helicóptero que sale del ruso que es un es un helicóptero francés que no es un jaime y le acoplaron dos alas le pegaron dos alas para que parezca un jaime sabes como te digo no es no es un helicóptero soviético de verdad y da el pego tío porque yo no y ahora todo digital y es que encima es digital y se nota que es que es lo más triste tío pero ya te digo mercenarios 3 broza ya está Rambo 3 la caña tío hasta los años 80 90 y el juego este no se queda atrás en cuanto a digamos a la conversión de la película por decirlo así o sea una conversión a videojuegos para mi bastante meritoria y sobre todo con los medios con los que contábamos en la época aquella porque hoy en día pueden hacer casi cualquier cosa pero en aquella época se curraron un juego ya te digo vista cenital videoaventura con puzzle después la segunda pantalla como dice brácula tienes que ir más arcades tienes que ir poniendo bombas la tercera ya es ahí en plan masacre total desde el tanque o sea es que es la variedad la variedad y siempre siguiendo el hilo de la película el hilo de la película sí sí eso es muy importante que eso yo lo hablo siempre que a los japos se les va mucho la pinza con esto y suelen usar nombres de películas y ya está y a partir de ahí puede salir cualquier cosa pero en eso Ocean y las demás compañías que solían hacer conversiones o adaptaciones no conversiones siempre digo conversiones pero adaptaciones de las películas a juegos sí que solían respetarlo y sí que solías reconocer cada fase que se identificaba con alguna de las escenas más carismáticas o más llamativas de la película y en este rambo efectivamente lo puedes identificar claramente y bueno y del rambo la verdad por mi parte poco más que decir que es una obra maestra y que hay que jugarlo hay que jugarlo lo único que está en inglés eso sí pero bueno que tampoco es tan complicado porque ya ves el nombre de los objetos y poco más sí no salen textos en pantalla que sale yo que sé al final que te pone has algo con el trumar en cada paso de pantalla pero que tampoco no sale no hay que conversar con otros la única putada Drácula no sé si te pasó a ti la primera vez que jugaste o la segunda o la tercera es que como llegues sin haber hecho lo que tienes que hacer y tocas la puerta te cuelga te baja la mierda del tirón la partida o sea te baja por culo ¿sabes? sí, sí pasan todas las versiones además en las soluciones Micromanía lo pone y en la segunda pantalla eso es en la primera me has dicho eso es la primera parte antes de salir al patio claro y es que en el patio si pasas la segunda puerta haciendo no sé qué historias también se colgaba igual o sea y eso no tenía no tenía ni parches ni pollas eso te lo comprabas y así se quedaba vamos algo malo tenía que tener coño eso sí no pero bueno hacías lo que lo que era en un orden o no sé qué historias y no se colgaba pero si lo hacías además ya te digo que el Micromanía lo advertía no hagáis esto porque pues se os va a colgar el juego se quedaba pillado pues nada Rambo 3 1988 Océan de la mejor Océan de la segunda mitad de los años 80 o de finales de los años 80 que nos regaló juegos y juegos y juegos impresionantes sobre todo basados en conversiones de máquinas recreativas y adaptaciones de películas pero todos con una calidad altísima y este Rambo 3 lógicamente no iba a ser menos ¿algo más? ¿o desvelamos ya el el number one el romante venga número uno vamos a ir el número uno ya mucha gente lo sabe pero es la historia del señor del caballero Popolón o sea el Nightmare de Konami volvemos a Konami otro juego también que salió en cartucho lo tengo en cartucho porque me lo regalaron el sailorón que de aquí nos manda un abrazo pero en verdad yo lo disfruté en la época también en cassette o sea yo lo tuve también en pirata en cassette ya he dicho que no tuve cartucho en la época es un chute más vertical lo único que en vez de una nave pues manejamos a este el caballero Popolón que tiene que rescatar a la princesa Afrodita ¿vale? y bueno pues tiene que pasar durante ocho niveles pues matando a bueno a monstruos a murciélagos a unas bombas que te caen a unos vikingos que vienen fantasmales a unas calaveras durante ocho niveles que el juego es en bucle o sea te lo acabas pero después empieza otra vez el principio más difícil musicalmente bueno tiene diferentes niveles tiene diferentes dos músicas dos canciones solo dos temas pero son muy buenos que se van alternando o sea en el nivel uno sale una melodía en el nivel dos sale otra diferente en el nivel tres vuelve a salir la del uno y así ¿no? se van alternando pero son musicones y después tiene un músico o sea una música para cada o sea para cada jefe no para los jefes ¿vale? una música general para los jefes es un pedazo de juego también con sus power up de velocidad de disparo de escudo de invulnerabilidad de que te vuelves invisible invisible increíble tiene una particularidad que es que mientras no apaguemos el ordenador bueno si lo estáis digamos emulando mientras no resetemos la run y todo el rollo una vez que llegas al tercer nivel por decirte algo en el primer nivel hay ocultos porque claro vais encontrando unos ítems que están en el suelo con un símbolo de interrogación ¿vale? le dais algunos dan puntos otros son como piezas de ajedrez ¿vale? otros un caballo que hace que los enemigos que están en pantalla desaparezcan otros una reina que se detienen los enemigos y estos interrogantes los vamos viendo por la pantalla pero hay unos que están ocultos que solo sale si da la casualidad que disparas ahí bueno pues si disparas ahí aparte de vidas extra que también hay que ser las reinas no las reinas no el rey si no me equivoco hay un ítem que si has llegado ya te digo a la tercera pantalla aunque te hayan matado ¿vale? si tú empiezas a jugar una partida en la primera pantalla hay un ítem oculto que tú una vez le das te sale exist tu 3 como el gaulet y pasas automáticamente a la última pantalla que llegaste ¿vale? no que te pasaste sino que llegaste ¿vale? entonces claro ahí tienes un aliciente para jugarlo y no tener que repetir otra vez todos los niveles pues tú coges buscas ese ítem oculto y vas automáticamente a la pantalla donde donde te aniquilaron por última vez vamos este juego es del 86 si no me equivoco de Konami como no y es un pasón y es mi favorito por todo por la música la jugabilidad las diferentes armas que tiene los diferentes power-up o sea me encanta es que lo tiene todo el juego y además la historia que es preciosa ¿no? que hay a rescatar a la princesa alfrodita para ver si nos la cepillamos ah bueno y los enemigos finales ojo los patrones de los enemigos finales aunque la gente diga son igual son buenísimos son ya te digo son ocho niveles y los patrones son buenísimos y una dificultad muy progresiva ¿sabes? también no sé si la habéis jugado y que os ha parecido a vosotros si te deja bueno tú lo has definido perfectamente esto podría ser un juego de naves si cambias el muñeco por una nave estaríamos ante un juego de naves aquí sí que se ve acusado el tema del problema de scroll del MSX aquí sí que pega unos tirones de la virgen avanza muy ahora bien lo que es el muñeco se mueve de puta madre responde muy bien a las órdenes eso todo perfecto simplemente es el scroll al avanzar en vertical es un juego accesible efectivamente ahí veis que consigo llegar bastante avanzar bastante de la primera partida y un juego que yo también conocía por bueno de verlo en videos y verlo en rollo pero nunca jamás había jugado y no sé me parece bastante interesante la propuesta y efectivamente hay que andarse al oro esto le gusta mucho a los japos lo de poner cosas escondidas siempre ahí que están ahí vamos parando por ahí y de repente aparecen los ítems esos y no sé si en las imágenes que está poniendo estábamos viendo el primer nivel que a la derecha se ve en columna se ve en columna bueno pues hay unas partes en que las columnas vemos misteriosamente un hueco vale este es el típico juego que la pantalla si te quedas encerrado y el scroll te come te mata vale entonces que pasa hay algunos ítems que están en esos huecos de las columnas pero tenemos que disparar para que salgan tenemos que disparar desde un hueco anterior antes de que se lo coma el scroll entonces si no es imposible que lo veamos entonces que pasa que tienes que arriesgarte irte para el hueco anterior esperar que en la pantalla se vea el siguiente disparar las balas irán atravesando las columnas hasta llegar a ese hueco y aparecerá el ítem entonces claro está muy bien porque no es que solo estén escondidos en tal sitio es que como se te pase el sitio anterior el cual es el que te da opción a descubrirlo ya lo pierdes ¿sabes? no solo es saber donde están los objetos sino saber desde donde tiene que disparar para que te aparezca evidentemente no todos los ítems ocultos son así hay algunos que están más a la vista o más fáciles pero los que verdaderamente en verdad son valiosos como a lo mejor yo que sé vidas extras o cosas así están en verdad ocultos los cabrones pero ya te digo musicalmente me encanta el juego una banda sonora aunque sean solo dos temas alternándose son geniales los jefes ya te digo una una progresión de dificultad lo primero vemos una como una medusa que es una tía de esta con los pelos de serpiente que que te tira disparo pero va eso en verdad spoiler te acerca a ella le da ligero y te la carga ¿sabes? es que te puedo hablar un montón tío es que los ítems recomiendo que te cojas el escudo ¿vale? una vez que cojas porque tenemos varios power up ¿vale? y si coges el power up sin nada pues baja una P de power up en un círculo ¿vale? de color negro entonces si la coges de color negro lo que te da simplemente es punto ¿vale? si le da un toque y cambia color más claro no recuerdo si era celeste o blanquillo bueno sí pues eso lo que te da es velocidad o sea speed ¿vale? si le damos otro toque se pone más claro todavía lo que te das es un escudo o sea se te pone delante un escudo que te va a proteger sobre los ataques que te vengan frontalmente no por el lado ojo o sea si te dan por el lado te dan porque el escudo lo tienes delante si le das otra vez más si no me equivoco se pone ya blanco del todo lo que hace es que te pone invisible o sea tanto enemigos como ojalá te van a atravesar ¿vale? no te van a dar si le das otro más si no me equivoco este ya es el último te pone totalmente rojo y lo que hace es que todo es como invulnerabilidad invulnerabilidad todo lo que toques lo machacas lo que pasa es que no puedes disparar con lo cual ese ítem tiene esa contraproducencia que estás durante un tiempo porque te sale la cuenta atrás allí arriba en una esquinita tanto en ese como en lo de invisible te sale una cuenta atrás pues todos los enemigos que tocas los vas a matar pero no puedes disparar a los ítems o a los poweras que te vengan porque mientras estás invulnerable pues eres indestructible pero no puedes disparar y después hay un ítem también de los que te salen con una interrogación por el suelo uno de ellos porque casi todo lo que te salen son como ya he dicho piezas de ajedrez muchos son peones que lo que te dan son puntos y ya está hay uno que es un caballo que como dije antes mata a todos los enemigos hay otro que es una reina que lo que hace es que para la pantalla pues no sé si son 15 segundos por ahí o sea la pantalla tanto el scroll como los enemigos y entonces pues te da lugar a matarlos a todos los que haya no sé es un juego que está curraí yo en cuanto a powera después te baja también aparte de la bola de powera te baja también una bola que es la que te da lugar a los diferentes disparos tenemos disparos que son tres bolas de fuego otro que es un boomerang que sube y baja otro que son unos puñales el disparo normal que son como unas flechas en fin tenemos variedad de disparos variedad de ítems de powera no sé yo lo veo también un shoot em up o no deja de ser un shoot em up muy completo jorge jorge probaste el nightmare me ha quedado gaves acojonado porque ha hecho la descripción totalmente de lo que es el juego maravillosa no sé que más decir me has quedado sin palabras eso que yo me explico mal tío no no perfectamente el que le pille pilate y diga quiero las instrucciones del juego que se oiga en la última parte del vídeo que lo va a tener claro sobre todo el tema de los powera porque yo no sabía para qué valía cada uno yo este ni le conocía yo alguno por ejemplo bueno aquí en las imágenes sale como voy cambiando el que dices tú de los disparos y tal pero por ejemplo el de la pena no lo tengo muy claro ya hay momentos que llevo el escudo y tal pero es porque no lo tengo claro el otro sí que voy dándome cuenta de que puedes cambiar entre lo que tú dices los disparos el señal sí perdona Jorge sí nada que eso que el tema que es un juego muy arcade es lo que habéis comentado que si le cambias al monstruito por el por el caballero por una nave pues es un super nave es que sí dime no no lo único que iba a incrustar un poco ahí era que lo bueno que tiene al ser un muñequito en vez de una nave es que puede también jugar con el tema plataformeo en cuanto hay fases a lo mejor bueno en la primera ya sale que salen como unos puentes entonces te dificulta porque además de esquivar balas sabes que tienes que cruzar los puentes porque si el scroll te come en el río te mata entonces ya tienes que tienes que andar esquivando y jugando también con el terreno y es una cosa que me gustó por lo que dije antes también de las columnas que tienes que saber en qué columna meterte para disparar para los ítems secretos no sé a mí es un juego que me ha gustado mucho perdona Brácula continúa tío sí nada que es eso me recuerda este al al desesperado eh Marcos al desesperado sí al desesperado que llevase el vaquero pero este con un caballero decir que hay una versión hicieron un remake que también le he probado para Spectrum y que el scroll va igual va a saltos lo único que cuando salen los murciélagos y eso van un poco más rápidos también otra cosilla que me ha pasado en este juego que yo en mi pack que tengo para jugar en el móvil eh viene el nombre en japonés no me acuerdo de qué nombre es en japonés y yo buscaba yo que sé sí algo de eso mi mira con él me empieza más yo Mary yo no sé que la traducción del juego en japonés aunque aquí se llame o se llame Nightmare porque yo tengo el juego original lo voy a enseñar y poner Nightmare y debajo lo ponen en japonés yo sé que la traducción es la leyenda del castillo del demonio yo he bajado Nightmare y yo he visto en el pack este que tengo yo digo joder si no pone Nightmare que raro es que no y claro cuando he ido a buscarlo en la wikipedia pues ponía el nombre que me ha dicho japonés y sí que le tengo en el móvil el claro mira aquí lo tenéis original claro ¿lo veis? empaquetado tío sí yo soy de plastiquito tío te lo voy a enseñar ah vale pero no está no lo tienes no hombre que va que va que va que va para nada para nada y aquí tenéis este es el único juego que yo conservo de MSX en cartucho bueno que tengo de MSX en cartucho aquí tenéis un cartucho de MSX cañonero la única pena que tengo claro aunque el cartucho esté a 60Hz y todo el rollo mi MSX es de aquí entonces va a 50Hz y se nota que te caga en este juego sí que se nota que te caga que va a 50Hz la música cambia pero vamos totalmente y esto es lo que hace falta en los juegos de hoy en día que no están en los juegos o sea que estaban en los juegos de antes y es lo que nos hacía falta a nosotros y lo que nos hacía falta a ustedes en el Macia un manual que te explique para qué vale cada item claro viene todo ahí explicado y esto es una maravilla tío esto para mí no sé todo tío desde yo la versión que he probado Gaber ha sido una que me he bajado con el chip SCC y suena aquello han salido también han salido un remake han salido también juegos inspirados en él y bueno y decir que que este juego tiene más partes pero las siguientes partes no tienen nada que ver con él vale lo que pasa es que no me acuerdo del nombre de la otra parte la iba a preguntar yo que no estaba seguro tío existe un un nightmare o lo que sea que se ve pero como como en 2D ya en plan plataformero sí ese hostia es que no me acuerdo yo por los nombres soy muy malo yo me soy los cojones lo voy a buscar para decirlo tío es que no me acuerdo el nombre tío yusas yusas no sé si yo no sé que es yusas o tresure de los fusas tresure de los fusas y en japonés se llama mayou densesu que es la castilla o sea la leyenda del castillo del demonio ve lo que yo os dije antes yo dije el diablo creo bueno el diablo el demonio más o menos y y a ver es que no pone aquí la segunda parte uno es el yusas y el otro otro no sé hay dos partes más vale y de mace of gallius mace of gallius ese es ese es ese es el que digo yo y ese es system remake para pc de hace ya mucho tiempo exactamente y la tercera parte es el chalón el chalón se llama ese sí que no lo controlo ese ya no lo pero vamos no no he jugado obviamente y no he jugado a las otras partes por eso no tengo información de ella ni sé bien como se llama ni nada no le he puesto interés la verdad tengo que poner porque pez me ha hablado muy bien de ella así que ya un día le echaré un vistazo pero no pero en serio nightmare como shoot the map que es porque para mi es un shoot the map al fin y al cabo es un disparo y esquiva y matando bosses y con enemigos entre fase y fase y te empoderar disparos y eso para mi eso es un shoot the map y a mi me encantó en la época que lo jugué pirata no sé si tengo ahí a mano para enseñaroslo el pirata para que recordéis un segundito míralo aquí está aquí está aquí lo tengo mira 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 el pirateo mira lo veis eso es un cassette pero claro pero con cinta pero lo de lo de fuera está curradillo no es la cinta mítica o sea el cassette no es las carcasitas estas de plástico que había más grandes ¿sabes? pues esto estaba en el rastro así impuesto nightmare ala nightmare ¿sabes? aquí está B para cargarlo Marek Loa F5 carran Dios que grandes si tío esta es la cinta que más traya le he dado yo de hecho el juego ya digo cuando te lo termina empieza otra vez desde la fase 1 pero más difícil te salen los enemigos ya un poco más rápido te salen enemigos de otras pantallas ya en la pantalla primera etc etc y el juego es vamos increíble increíble es un a ver quién hace más puntos que era lo que nos picábamos realmente antes lo único malo eso sí que no tiene para dos jugadores ya a lo mejor le llegan a poner ya dos jugadores y triunfa ya del todo sí pero yo pienso que lo que pasa que el nivel de enemigos que tiene para dos jugadores para mí que se quedaría muy fácil ¿sabes? o será que yo estoy muy viciado y me lo paso ya con la punta pero en verdad lo considero muy fácil para dos jugadores si añadieran más enemigos pues sí pero pero no no se puede jugar es que ahora fíjate fíjate como es la cosa no recuerdo si tiene para dos jugadores pero si tiene para dos jugadores alternando no a la vez ¿sabes? típico de también juegos de la época exactamente no pone nada porque jugar uno detrás de otro no sé qué gracia tiene para ver quién hacía más puntos en la misma partida ¿no? yo que sé jugando a la vez ¿no? digo yo ¿no? y bueno típico y ese ha sido mi top 5 no sé qué cosa para chico yo que sé típico sí hombre joder a ver el anterior top que tuvimos que a estas alturas ya lo veréis porque bueno esto lo estamos grabando pero de aquí a que salga va a pasar tiempo vamos a poner ya la pantalla en negro ahora para charlar tranquilamente es un top de sacar músculo ¿vale? es un top del MSX pero producto potente tú no has traído un top más digamos más normalillo pero no por ello deja de ser yo creo juegos con propuestas muy interesantes como Rambo 3 por ejemplo el Zanac a mí me gusta mucho un juego que a mí a mí me gusta mucho ¿qué más trajiste por ahí? oye el Macia tiene su vicillo aunque sea a lo mejor digamos el patito feo ahí un poco puesto por cierto los Monster son españoles ¿no? sí creo que son españoles o no bueno las instrucciones vienen o sea las instrucciones dentro del propio juego vienen en inglés o sea que no no sé yo de Monster de Monster tengo dos juegos dos juegos original iba a decir enseguida original además que tengo uno que es el Traga Manzana que es otro bodrio y el y el Mafia pero esta gente hicieron también que programar eso yo considero que tiene que ser entre comillas dificilillo el cubo de Gru Ruby este para el MSX sí 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 el cubo de Rubi para MSX te cagas hicieron muy pocos juegos creo que lo comenté antes no sé si fueron 5 o 6 o 7 juegos como muchos los que hicieron la compañía esta para los del Mafia pero bueno MSX en el todo este como habéis visto he metido dos de Konami porque es que en verdad es imposible no meter Konami en un todo de MSX pero ya os digo que aunque el Naima hasta ahora ha sido siempre mi juego favorito por las cosas que os he nombrado y eso los otros pueden cambiar o sea aunque haya puesto Zana el cuarto mañana puede estar el segundo o sea todo depende de cuándo cómo las ganas de todo un poco y Gaves cuéntanos a Jorge a mí ahora para finalizar y cerrar el tema que dejaste así un poco por encima que podías haber metido o a lo mejor si extendemos el top en vez de a 5 a 10 o 15 o lo que sea de los 3 o 4 juegos más bueno sin pararme mucho a hablar de ello porque ya no me lo he preparado ni nada ¿sabes? mira el el que mencionaste antes el Black Bear un juego de hecho me lo terminé en la época una anécdota que tengo a contar de esto es que cuando yo me compré el Black Bear al tío que se lo compré pirata allí en el mercadillo donde estaban las mujeres malas se lo compré al nota y en nota detrás de la cinta la tengo por ahí paso ya detrás de más cosas voy a llenar esto de mierda en la cinta por dentro el nota te ponía su teléfono y en nota si tenías dudas tú lo podías llamar y el tío te decía lo que había que hacer en el juego el club pero cágate que yo le llamé para preguntarle lo que tenía que hacer en el Black Bear y el tío me lo dijo dice pues mira tiene que coger la antorcha y disparar en el cañón que hay arriba coger yo que sé y al final me lo terminé gracias a eso porque es una cosa que pasaba con los juegos piratas como no tenía instrucciones yo no sé si en el Black Bear original lo ponía pero yo no sabía que mierda había que hacer en el barco yo sé que me hinchaba de botella el muñeco se iba donde salían los cojones ¿sabes? y después aparte te encontrabas por ahí las pistolas tenías que matar a todos los piratas eso tenías que hacerlo tenías que matar a todos los piratas y después creo que tenías que ir al sótano coger la antorcha e irte para arriba y disparar el cañón que había que sobresalía para afuera si no me equivoco era eso era Jorge para que no siguieran entrando piratas exactamente sí había que disparar la pasarela pero vamos yo lo intento un montón de veces y a mí no me da tiempo porque después no sé te va bajando la energía pero que es limitadísima sin embargo dijimos que era dificilísimo y salió Jota Gonza me parece el retrojugones y se lo fusilaron ahí y quedamos como y quedamos como unos putos mancos pero bueno oye ¿qué se le va a hacer? tendrá que ser así mira Black Bear otro que también podía haber entrado fácilmente el Gunfight ¿vale? Gunfight no sé cómo se dice el de pistolero ¿sabes cuál es? sí el de Ultimate hay segunda parte de ese juego creo que usa yo te hablo de la primera que cuando encuentras al bandido te sale primera persona y tienes que hacer el duelo con él ese grande ese yo recuerdo que me llegué como mucho al cuarto al quinto ya hasta no y no lo conseguía matar en el duelo me disparaba ante el cabrón a mí ya con un Firmation 2 creo que va ¿no? con el motor que desaparecían las paredes de las casas según pasabas sí, sí, sí vieras más que nada al muñeco moverse porque si no exactamente desaparecía cuando te acercabas a una pared que te tapaba desaparecía para que vieras tus muñecos podías coger tu caballito y me iban tus caballitos creo sí había porque era como un caballo como si pusieras un caballo de palos parecía un caballo de palos después había niños que tenían o sea a mí me daba la impresión que eran los del periódico los que te vendían el extra extra estaban señalando en la dirección estaban señalando la dirección para donde estaba el malo ¿sabes? para que lo encontraras bueno decir para la gente porque no lo hemos dicho que el juego este consistía en eso en tú tenías que buscar por un mundo abierto que ya era mundo abierto ¿vale? que ya había juegos de mundo abierto para que veas en un mundo abierto tenías que buscar a un bandido yo que sé pide el niño que te saliera y una vez que lo encontraste y le dispararas en el juego pues salía una vista en primera persona con un punto de mira y tenías que dispararle a él en tipo duelo antes que él te disparara tío o sea estaba del carajo y nada pues eso te salían los niños chiquitillos señalándote la dirección donde estabas te salían los caballitos trencabas el caballo lo que tú dices parecía que no te llevaba un disfrago iba a montar un palo yo que sé y ¿qué más juegos? ¿qué más juegos? el Juan Frey o Juan Frey o como se diga también me gustó mucho la época eso es muy entretenido es otro de esos juegos estamos hablando de figuras de colorear las baldosas colorear las baldosas exactamente con unos enemigos muy originales pues te salía hasta el enemigo este ¿cómo se llama? el de los hermanos Mar sí, sí, sí te salía una cabeza del bigote de los hermanos Mar de las gafas este te salían enemigos muy curiosos había enemigos aéreos porque en el juego tú tenías que saltar muchas veces de una zona a otra y al saltar si venía un enemigo aéreo y te daba en el aire pues te jodía ¿sabes? muy bien el Han Frey han salido varios remakes de ese también ¿qué más? ¿qué más también? ah bueno de colorear las baldosas el City Connection el del cortecito el del cortecito me encantaba eso del puto gato por ahí que te salía el gato de pronto y te jodía ese me gustaba mucho yo lo jugué la primera vez en recreativa y ya después lo conocí en MSX por eso digo que aunque sea mucho más limitado y todo el lío yo veía las recreativas en mi casa yo lo jugué a las recreativas y después ya en mi casa y yo digo si es que tengo el juego aquí ¿sabes? yo ese juego voy a deciros una cosa lo conocí en emulación ya en el MAME no lo conocí en la época y cuando lo conocí ya en MAME dije joder esto es el Carbap porque yo una amiga jugaba un juego que se llama Carbup no sé si os suena de algo no sé si tiene versiones para otros ordenadores bueno pues el Carbup que es de core la gente del del Tomb Raider y esto bueno el Tomb Raider y de que a lo mejor es conocido por el Tomb Raider pero en aquella época tenían muchísimos más juegos y por ejemplo uno de ellos es el del prehistórico este que no me acuerdo ahora como se llama lo diré salió hasta para consolas y todo el 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 Cabeman no el hombre este que es un uno de la prehistoria y el el Churroc 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 bueno de core vale es este Carbup que es exactamente lo mismo es un coche pero no el coche tiene como si fuera en plan dibujo animado que tiene así como ojos y tal y tienes que ir coloreando las plataformas pero yo no lo sabía yo la primera vez que vi ese juego eché unos vicios de la virgen en la amiga y cuando vi el City Connect y dije joder esto es el Carbup pero en formato prehistórico pero echando un ojo porque si os gusta el Carbup pues va a gustar seguro está de puta madre no conozco ese que dices así que a ver si un día lo miro a ver que más en el todo es que podría decir muchos pero a ver otro el Road Fighter otro juego que me encantó no sé si lo conocéis que son carreras se te va gastando la gasolina y tenés que ir cogiendo gasolina no chocarte con los coches a mí el juego me encanta guau cual más cual más a ver te digo Fruit Panic muy desconocido ¿sabes? eso no me suena de nada si buscáis hay un vídeo mío también es un Pac-Man pero visto desde el lado y ahora tú tienes que comer fruta en vez de copo son fruta ¿vale? pues se llama Fruit Panic y ahora son plataformas pero ahora entre plataforma plataforma hay un espacio la única forma de llegar de una plataforma a la otra es saltando una colchoneta que hay abajo pero ¿qué pasa? que la colchoneta solo tiene para tres saltos al tercer salto se pone roja y ya si cae otra vez se rompe y te mata entonces tú tienes que gestionar que bueno hay enemigos siguiéndote y todo el lío de que la única forma de cruzarte con los enemigos sin que te den es en el aire en las plataformas si te cruzas por donde está la fruta te matan entonces tú tienes que gestionar ahí como el camino que tienes que hacer saltando entrando para acá saltando para el otro lado para que no te para que no te trinquen después bueno el lost cheat que es oh mierda es así que es el Pac-Man del MSX que es el Pac-Man normal sino que se llamaba oh shit a la vez que te mataban se escuchaba en la pantalla oh shit ¿sabes? o sea poco mierda pero bueno ahí estaba y bueno de la época porque yo no fui a hablar de juegos que yo haya probado después que me hayan gustado yo estoy hablando de los juegos que yo jugué en la época y uno que me llamó mucho la atención ¿vale? que me compré de hecho fue el único juego que yo me compré en revista todo el mundo tira mucha mierda de él pero yo me lo pasé bomba fue el Double Dragon 2 para MSX que es un puto bodrillo en verdad ahora ¿vale? pero yo en la época lo jugué yo lo flipé de hecho yo me compré el formato caja grande que venía la cajita así y es lo que os dije es que yo en la portada yo veía al muñeco rubio y al otro ahí dos cuarentonas ahí peleando y yo puse eso en MSX aunque los muñecos eran una mierda y todo era una mierda pero yo flipaba ¿sabes? y bueno el juego yo que sé es que hay muchos tío pero en el top de eso pues no sé es que ahora mismo a lo mejor mañana me preguntan y salen otros ¿sabes? sale claro esperamos dejarlo por ahí yo creo que ya valdría pues nada Gabbers tío que yo por mi parte gracias por haber acudido aquí con este top a más de MSX que siempre estamos preguntando que desanime la gente con plataformas nuevas con sistemas nuevos y y nada que cuando quieras regresas si quieres hacer otro top de otro sistema pues aquí estamos y hombre yo yo me lo he pasado el carajo tío o sea a ver si hemos estado aquí charlando del copón tío me lo he pasado eso me ha olvidado hasta que estábamos grabando o sea eso te iba a preguntar si lo habías pasado creo que queda una charla una charla guapa Jorge nos tiramos aquí sí nos tiramos pues hombre el rato de cuando ya sabes que cuando uno se lo pasa bien está entretenido pues el tiempo el tiempo bueno efectivamente aquí pues pues con Gabbers pues hemos aprendido un poquito más de esa máquina que para nosotros pues es bastante desconocida la verdad vamos nos hemos llevado más tiempo hablando de nostalgia y de cosas así que del todo en sí pero bueno sí hombre pero eso está bien está entretenido así se recuerdan los tiempos por los cuales ahora estamos donde estamos ¿no? pues nada gente un saludo a todos nos vemos en el siguiente vídeo y tenéis aquí deberes otros 5 juegos para probar que nos acaba de descubrir el amigo Gabbers así que nada muchas gracias eh tío gracias a ti encima que te robamos aquí tu tío venga adiós gente nos vemos en el siguiente vídeo